qué onda mis compitas y tal todo estamos aquí en un nuevo directo para ustedes desde república dominicana saludito a todos chicos espero que estén muy pero muy bien en la tarde de hoy que me cuentan mis compas saludito a todos que le cuentan que lo que con que lo que como le andan salito buenas tardes a todos chicos como andan y ma y estive ramírez saludito dime a ver tranquilo estive como andas todo bien ando un poquito ronco chico para que andamos con todo lo que esté muy pero muy bien en la tarde de hoy germán vega gracias por esa compartidota que lo que adrián valderrama dime a ver hermano aaron aaron ojeda saludito jayber faria que es lo que jayber saludos hermano cuéntame cuéntame dígame a ver dígame a ver mi crack cómo le andan gregorio cáceres dime a ver daniel ramírez hola brother dime gregorio gracias por esa compartidota dígame dígame chico vamos a se sienten en la tarde de hoy espero que muy pero muy bien de que hay y que si vamos a abrir código de la escuadra chico y que se prenda la vuelta de una crack dime ángel valga de aguirre jesús herrera villadiego gisela saludito cómo andas gracias daniel ramírez gracias magui martínez luisangel cuervo por esa tremenda compartidota omar alexander hola hola mi brother bien tranquilo código 76 66 014 chico hola buenas tardes en la comanda pendiente luisangel con todo gracias perla poderse ha compartido está ahí está el código cracks para que le entren de una y ese arme lo he sido mi brother de una y está el código cracks de una mamamos mis caracas y este el código vamos a ti ven se activen se crack activen se lo que ustedes comandan en la tarde de hoy bien andan bien la tarde de hoy cracks cuéntenme cuéntenme o que entró uno falta uno y nos vamos de una chico a los que van entrando a mí reclamando aquí 78 a creer en una clave tan caja a un pelo de color roberto que yo creo que ya de una ronaldo josé dime a ver el martín todo bien normal alexander satch muñoz ronaldo josé saludito cuéntame ando bien ando bien y ustedes crean cómo andan un daniel porque normalmente la mayoría me pide que juegue br clasificatoria por eso por eso hermano dame ver calendario de bulla sesión que están regalando regalando un paracaídas que se ve el paracaídas se ve épico chico tiene bonito diseño con esos dibujitos rosas en de noche hay nada aquí habituarte que lo que gracias por esa compartida artidota ah dale Luis Ángel dime ronaldo josé de una carlos manuel moraquino hola hola dime a ver saludito como andas que lo que que lo que con que lo que cracks espero que esto esté muy pero muy bien en la tarde de hoy eduvaldo rosales claro vamos a darle de una vamos a darle de una brudín a los contados chicos y la buena que sí con todo para nada 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 dime eduardo dime qué pasó somos somos donde tú eres para decirte si somos de la misma región crack claro carlos manuel claro que me acuerdo a del luid y a ver saludos hermano buenas 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 cómo le andan a crack todo bien a ver que lo que con que lo que crack en la buena que sí y me dio nada buenas tardes dime a ver me lo da todo bien tranquilo quieto que me cuenta crack ah de tijuana si somos la misma región brother y puedes entrar si puedes si podemos jugar junto bro somos la misma región uy va a estar picante esta partida chico pita picantita bro de bueno que desearme la insalidad ahora en el amor a nivel que lo que que lo que ni idea que se sobró de el juan que lo que dieron gracias por ese compartido está como landa castillo enrique buenas tardes andré garcía dime a ver todo bien lo que yo quiero que lo que hermano diga a ver tranquilo se ponen el código de eduardo ganaron a nana 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 arará a amovir la movienda como andrábamos a ver a ver son azul hay qué publican la zona azul cementerio de ni idea bro yo soy la república dominicana daniel y tú de dónde eres crack yo soy la república dominicana así vivo martín ambos con todo el trabajo de calle vamos a ver son azul para la zona azul allá pero hay que caer en una plataforma chicos y la más cercana en la que está de este lado y no tenemos el arco en peor a la vuelta de la puerta pero no creo que venga a caer a recibir una escuadra con nosotros chicos creo que ya tiene que el mismo plan que nosotros no del mímico si somos la misma región ronaldo de una no creo que se desviaron creo que se envía a no yo tiene el mismo plan de nosotros no de juan pelo y guanpablo espinas saludos ángel cuando salga lo doy de nuevo acuérdate que el código cambia bro alan lópez gracias por ese compartido talán como andas hermano bien tranquilo quieto no hay armas aquí mano que lío yo pensaba que yo sé yo pensaba que ellos se iban bro yo pensaba que ellos se iban a tengo uno perdiéndome yo pensaba que ellos se iban en la era que trate 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 yo pensaba que ellos se iban en la plataforma pero no pero no bro él dime ya en salud y todo que es lo que lo que es lo que hace que lo que es lo que es lo que es lo que es lo que las que es lo que el arco y talisto me andan persiguiendo chicos uy qué problema no hay problema, hermano, me andan persiguiendo, brother. Bailando cumbia, dime a verte, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que? Gracias por esa compartidota. Uy, no, me andan persiguiendo, brother. Guau, qué agresivo. González Osué, gracias por esa compartidota. Rosmán Suárez, Firco, dime a ver, ¿qué es lo que? Saludito. Yudiel, dime a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que? ¿Qué es lo que, menor González? Gracias por esa compartidota. Muchas gracias, González, por compartir el directo. Vienen, bueno, venían por mí, chicos. Es que es raro que me alcancen, bro, porque yo corro mucho. No me preocupo mucho que yo me alcanzara, ni nada por el estilo, pero ustedes saben que yo tengo la habilidad de Kelly. La habilidad de Kelly es muy buena para el juego, bro, demasiado. Y más para algunos momentos, tú sabes, el momento bajo presión, bajo presión insana. Voy a llevarme la Thompson de una, bro. Me llevaré la Thompson, brother. Vamos a ver, una. Fernandito, Cris de Gabriel, Saludito. Ah, por él, te cambiaste el nombre, ok. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el cambio de nombre, crack? Dime de casualidad. Eduardo andó poniendo el código, pendiente, crack, con todo, hermano. Dame por aquí, de una. Ok, casco al 3, de una. Pero que aquí hay gente de nuevo, bro. Si yo he derecho a ese carro, ni frene aquí, bro, ni frene aquí, crack. Jesús R.B., Wendy, Julio César, saludo. Y llame a ver, ¿cómo andan? Lo que pasa es que no tengo arma de corta y esta Thompson yo no la uso, bro. Yo no la uso, la Thompson esta, para enfrentarme a un buen enemigo con la Thompson. Nah. Enfrentarme a un enemigo con la Thompson prefiero no usar nada. Más o menos, la UMP, más o menos, tú sabes, más o menos la UMP. La UMP, más o menos. Y que no, Paula, ¿cómo andan? Dime a ver qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Uh, la, la. Por aquí no hay nada. Epa. Esperate, esperate. Pensaba que había visto un MP40 aquí. ¿Quién dijo? Eh, la AUGE, bro, la AUGE. Ah, mira, trajeron la SCAR de nuevo, chicos. Parece que la arreglaron la SCAR. Parece que arreglaron la SCAR, bro. Habrá que probar, la bro. Habrá que probarla a ver. ¿Qué es lo que? Sí, ¿verdad? Que la arreglaron, mano? Vamos a ver. Pero en esta partida no es la siguiente, mano, porque no me gusta que me dé la sorpresa así. Dime qué es lo que habla. ¿Cómo sigue? Ya te sientes mejor. Dime, cuéntame. ¿Qué pasó, Jesús? Dime, a ver. Ah, verdad, que salieron unos puños nuevos, bro. Bueno, no eran nuevos, mano, sino de la esquina esa de... del bulla, bro, del bulla. Dame una mochila al 3, de una. Ando luteando, chicos, ando luteando. Una mochilita al 3, como mando a la ley, Vamos a ver aquí. Listo. Y Frank Rivera, gracias por esa compartida. ¿Será que arreglaron ya la... ¿Qué es eso, bro? Esperate. Telefono inteligente. Ah, eso es para canjear esquí, eso, bro. Ok, ya entendí, bro. Ya entendí, crack, ya entendí. ¿Sabes qué es lo que? Una boquilla, bro. Déjame revivir a los crack aquí, mano en el corazón. Espérate de una. Dime, dime de una, de una. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que es mi grande? ¿Qué es lo que sí? Yo la tengo hace mucho, lo único que no me la pongo, brother. La primera. Ese va, yo la vi ahí, pero la arreglaron, brother. La habrán arreglado, crack. Esa es la pregunta de todo. ¿Qué están cazando? Dije, sí, niño de... Aquí hay que están cazando a la Manuela. A mí no, yo pensaba que era mi mano, me asustó un poquito. Me asustó un poquito, pensaba que era a mí que me andaban persiguiendo, chicos. What, hermano, what? No me digas que tiene siete años, ¿en serio eso? su vecita, yo que tiene el crack, no relae. What? What? David, dime qué pasó. Aquí ando, chicos. El 3 está parado, brother. Déjalo, déjalo, bro. A lo quincecito, Pacheco. ¿Qué es lo que Alberto, mi hermano, dígame? Tranquilo, ¿cómo le anda? Pedrelzeta, tranquilo, bro. Tranquilo, hermano. ¿Y tú cómo andas? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Diale, bro. Qué insani, tranqui insani. Gracias, Alberto, por eso ha compartido. Esta máquina será que al decirle así y para que ustedes demuestren que tienen dinero para eso, para que les regalen el arma, chicos. Usted no entiende la psicología inversa, bro, inversa. Sí, yo lo tengo ya, bro, lo único que no me lo pongo, hermano, es que no me gustó, no me gustó tanto el traje, uno lo saca nada más porque dice legendario y ya, o sea, traje legendario y ya, bro, entiende, o sea, normal. Ah, ya la probaste, bro, hay que probarle la próxima partida a ver que lo quebró. A ver, 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 ya le estás solo está pegando durísimo, bro, y qué es lo que le pasó a esta zona, bro, y qué fue lo que le pasó a esta zona, hermano, y cuál es este, el pico, mire cuánto me está bajando, la aumentaron el daño de la zona, chicos, ¿qué es lo que Anderson se puede poner la pared a la espalda tuya, a la espalda tuya? Ando bien, ando bien, Alberto, y tú que onda, mi bro, que es lo que, ¿qué es lo que? ¿Por qué la zona me estaba quitando tanto, chicos? Tengo gente abajo, mano, porque nos agarraron, nos agarraron separados, chicos, parece que no estamos, no estamos muriendo rápido, brother, al estar separados, imagínate, brother, se pone complicada a la vuelta, y no es culpa de nosotros, lo que pasa es que nos dividieron al principio de la partida, imagínate, imagínate tú, dispararon, me dispararon con veneno, no, 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 me encontré con los cuatro ahí, bro, me encontré con los cuatro ahí, bro, qué interesante vuelta, hermano, con los cuatro ahí me encontré yo gracias alberto ya como así luís bugatti de una vez tranquilo siento cuenta me tiene que salir de ahí pacheco porque esa zona te va a matar si me enredé en su blog es la que era y el rey adriel cornelli ya compartió que tú sabes el enredo espérate pero te gracias gracias alberto por el paro y no será que llegó a llamar será que llegó llega 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 bro por favor que viene una camarilla y mira una camarilla que llegue y si a veces eso a veces no siempre la mano de una de sus martínez no mano en la ruina abro tanto esfuerzo por la mano eso es como ver no mano y alegró y no mano en la ruina crack pero que fuiste tú asesino no manda al final yo pensaba que iba a ver el paraíso hay quien vio brother el día está bien lo encontré no encontré no encontré ni un corta uña ahora ya le anderson así es la vida mano cuando tú ves que tú tienes algo un objetivo ahí ante tus ojos mano y cuando lo vas y lo alcanza está vacío bálvaro bálvaro muy mal servicio no imagínate alberto ya como lo tiene oro imagínate josé pepe el tranquilo quieto eso no se hace oro y es acá debería parecer que no hay nada bro de una equipa uno sabe bro una equis de que estaba hacia la caída de sus oteros y a ver tranquilo quieto o pero me está disparando de aquí atrás bro de que lo que han dicho que lo que han dicho gracias gracias mucho por esa compartida y claro que sí pero que hay allá esperate un lanzapapá no chicos no 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 lanza papá no que lanza papá no hermano aguantar bueno chicos para el palo porque imagínate y eduardo luis bugatti maver lo único que no ha tenido chance de disparar la tremenda compartido está un duro máquina un duro dame ver que lo que aquí de una de una broder vamos a ver hay más gente por eso nada cura a tus amigos verdad es que hay mucha gente ahí mi bro esperate esperate dame un chance quiero ubicar a todos no quiero que me caiga una escuadra completota como ahorita ahora del de frente acuérdense que cuando los matan a uno por primera vez la misma manera uno ya aprende ya uno aprende de la misma manera que este pará no está aquí aún no va a recibir ahora chico pero se animando el ser nadie a ver que lo que yo le digo ahora chicos aguantaban de que tenemos mucha gente y al frente no vamos a meter la boca el lobo para que me bajen de todos lados eduardo gracias por esa compartida está ya lo aquí donde está el pan chico una pregunta si pacheco y tú viene con nosotros aquí mano te lo agradecería moro de cuando está fuera de zona y dime ya en que lo que que lo que a ver que lo que no está la gente asesino ya va hasta uno ahí pero que hay uno aquí arriba en el techo también brother juan daniel dime a ver no para arriba para arriba de nuevo no para arriba pero debe revivir al traer o del corazón aprovechando ahora del aprovechando el book de una de una aro de una a pero mire más valió la pena caerse de allá arriba no digo yo digo yo digo yo que valió la pena caerse lo digo yo no le he probado en la próxima partida la voy a probar a ver que le mejoraron al estado en la próxima y cuando tú veas que la zona está muy cuando tú veas que la zona está muy cerrada martín tienes que traer a zona oro porque te va a agarrar corriendo fuera de zona oro y la zona te va a hacer daño y la gente por igual pero tienes que entrar siempre a la zona de un oro para no te pase eso para que no te pase eso ya te movimos todo chico no de nuevo me agarraron de nuevo esa espada no lo había visto ahí no lo había visto estaban escondido el chico no catering ya no echan mundial ya ya no echan mundial ya real estaba escondido yo pensaba que catering salidito jader dime a ver brian robledo dime a ver tranquilo quieto guau mano eso para eso para mí lo había visto de la sinceridad chico no lo había visto a los compas ni siquiera malo un trero si tú te quieres sacar los puños en daniel y salito para que sacarte los puños son tres tiros tres giros de uno algo así tres giros de uno y uno de cinco hoy pepe argentina versión dura en el fútbol y si tú crees que gane oro joan el tomás dime a ver qué pasó jesús repite lo que no lo llegué a leer el brote y ronaldo aquí tranquilo y bugatti bien bien ahí y para estar de una buena y bueno ahí sigo código de la escuadra setenta y nueve ochenta y cuatro cero catorce chico código de la escuadra de una y ahora como formó una escuadra para de clasificatoria catering para eso está el emparejamiento automático ahora tú puedes emparejar de manera automática y te emparejar con personas del mismo nivel manuel briseño gracias por esa compartidota diner roja hola 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 honduras volvió por mi amigo alberto eso no era lo que te voy a decir cuatro porque está ahí alberto el pital tiene que tirarle el 3 giro de 1 3 giro de 1 y 1 de 5 peter bro del sin quitar la animación brother no quita la animación peter 3 giro de 1 y 1 de 5 y te saldrán rápido lo de ronaldo y no gaste lo de la mochila hasta que no te hasta que no esté llena bro cuando esté llena la mochila tú le giras con lo de la mochila no lo gaste aquí o reyes si no lo hace esa manera brother no te van a salir un caro ronaldo gracias por ese compartido de roger casa ya de donde eres hermanito dime a ver tranquilo que no 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 ya no te pareja con personas de menos rango te emparejan con personas de tu mismo rango pruébalo y verás que ya garen actualizó eso de los emparejamientos en fran mar y qué onda qué onda así que tú puedes totalmente franco si tú estás sola y no tienes con qué jugar tú le dale emparejamiento automático y vas a encontrar te vas a encontrar con personas del mismo rango tuyo así que normal antonio va que dime a ver tranquilo que está cuenta de cuenta de cuenta me te va a encontrar con personas del mismo rango tuyo así que normal ellos cari y comandad y a vento y antonio va que dime que lo que lo que ronaldo gracias por esa compartido está extra mar y muchas gracias del calle que sí estoy en diamante y me pareja con bronce imposible imposible que esté en diamante y te pareje con bronce imposible manuel que la que llegue la que ando bien tranquilo y eso que allí me ha entrado tras mar y bueno estaba entrando mucho anoche si hubiera podido entrar porque no estaba entrando tanto después de un rato que pone suave después de un rato el código y arreglaron lo del estado soy el aplicado dominicano en todos los bebés a podamos probar el escar de una chico el ejercito alexander pérez lópez viva ver alexander en la tierra no tranquilo quieto andaba desaparecido y no por aquí viene el ejército vamos a quedar arriba en observatorio tranquilo chico acuérdense que después con la plataforma y caerá que arriba en el techo lleno a no me confíen oyeron si la estadía la pusieron pero la arreglaron la voy a probar ahora si verle carme la marca en chico que la voy a probar a ver el cambio y es que lo que pasa es que ahora la mega con chip y eso era lo que vivieron hace mano eso es bueno qué es lo que carrega diva ventranquilo quieto y la redima vez dale 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 al alberto aunque no creo no creo pero vamos a ver y preparaste en una que hay una equipa que agarró arma todo pacheco no 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 me vio que estaba pidiendo con él en la transición al intento de verano y que no me vio chico qué pasa entrenamiento me parece al menos que lo hayan puesto como así como así brother dime andré buenas tardes gracias a compartido déjame ver qué es lo que es chico de una a una es una mp 40 o uno de una ubica no la veo por aquí chico dale joan joan en una que lo que le ribera dime a ver y que si ya no valió no no tranquilo tranquilo bro cuando el gavilanes dime a ver qué es lo que sigue que no estaba notificando bro de normal tú sabes a veces se pone así facebook no sé para castigar a uno ya no una y de la primera que igual que está un aire moreno tranquila aquí está gabriela como debe ser como debe ser a ver chico que me da chip para para alejar o monedas aceptó monedas que aceptó moneda que me regala paulo paulo mauricio hay del moreno guillermo dime a ver qué manera de moneda de necesito un silenciador bueno pero quiero moneda siempre regala moneda lo que tengan chico lo que puedan darle mano aceptó todo pero gol pero lo siembro la traición hermano solo si yo tengo más abuelo abuelo no hay que moverlo de aquí si lo necesito conseguir cosas buenas y en zona solo hay gente creo no llevamos a la zona azul ya estamos alejandro rodríguez y a ver que lo que alejandro dime a ver en serio mi libro de la que contestamos claro que sí había visto tu mensaje fernando dime a ver que lo que gloria mercedes salvito valentín lópez abril sergio que lo que paulo gracias por esa compartida está de calle vamos a ver si la escala está tan buena como dicen broder vamos a ver pongámoslo a prueba de una de una de una de una oye es el m24 que es un franco de cuánto está pegando al cuerpo y no se fra la cabeza pega 400 no yo sé esa arma esa arma siempre ha pegado mucho a la cabeza pero es al cuerpo que yo pregunto tú sabes no si por eso pero al cuerpo no sé cuánto pero creo que lo puede llegar a matar porque oye algo a la cabeza no todo el mundo va anda pegando a la cabeza para la plantilla pero por eso al cuerpo es muy importante también oíste o también la adole claro claro de una moneda donde está quiero mejorar mi escarga que quita la escarcita ella a inmersión durante y me a ver que lo que es tranquilo la beber monedita 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 no hay nada por aquí más cabrón esto no está lukeado a verdad que aquí nunca ponen moneda dentro de la casa de verdad ya me acordé ya me acordé lo que nunca ponen moneda dentro de la casa rafael hernández andamos bien tranquilos nunca ponen moneda dentro de la casa chico hay que buscarla siempre fuera por los lados hola acá en la casa dentro no ponen monedas si no siempre la ponen aquí afuera en esto en este mausoleo creo que se llama mausoleo chico hay que lo quebró que no hay nada de ver a tirar dos era te la ponen por este mausoleo por aquí la que hemos hecho yo la veo igual a dar ver todo le pusieron la mano ahora ni siquiera está igual está igual lo que sí fue que la sensibilidad cambió por eso la encuentran lenta por un silenciador para que tuve abro me vas a dar algo y no te la voy a aceptar mano yo la acepto chico gracias gracias al valor así que tengo moneda pero si te interesa si la usa como a la moneda y que soy el que no tú sabes que tú a cada un medio quitado el juego alberto hay que durante varios días sin jugar por eso y van a hablar y a ver que los hermanos bien tranquilos y esto vamos a ver que lo que a buscar la gente hoy vamos a ver la más vamos a ver la insanidad de la ambebe un esperante todo es y la tenla teniendo como como iguales pero tiene un poquito de velocidad así pero vamos a ver va a ponerla vamos a ponerla a prueba y ya tienes el tercer chico no tengo tengo gente que arriba te cuenta que arriba de una que está solo es maritar bueno carmelingar de verdad tarde de salito pero que si está rápida de bárbaro pero levantar la mira cuenta armas iba a ser toda una travesía a veces las armas muy rápidas no son tan buenas no no está igual no está igual es cual estaba mucho más rápido un poquito más pero levantar la mira llaman y se le fue el internet cree una pregunta cómo le pongo el chip asesinato domingos como le pongo el chip no hay una flecha hay una flechita arriba asesinato triple rápido no sé pero no me dijo no tiene que lo que lo que tiene que pisarle bien bro a la flechita que hay arriba agarra el arma y una flechita río ahora allá de nada mi castillo dime a ver que lo que se arma con chimano son buenas está rápido así chico dominar la va a coger un poquito de lucha para dominar la viento y tú sabes pero está esta web está buena ahora está buena ah la mielo viene a ver que lo que es el cristiano maestro de dinero en tranquilo lo que si pega bien voy a tener que actualizar el mao chico me salió hay una actualización con razón lo sentía medio raro el mao bro de jajaja todos los días una actualización ese mao brother de verdad de ver la mano en la arena comienza un mao así todos los días una actualización nueva chico 9 a 9 a 9 lo bajaste buena vida es más gente por el zona crack ten cuidado ten cuidado 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 crack ya lo bajaste ah pero yo pensaba que este crack era de esperarte asesinato cuádruple tengo curación es difícil de dominar ella chico dime a ver que lo que es su garcía de juan gimnasio dime a ver tranquilo si está difícil chico pero no imposible pero vamos a ver que lo que si está buena chico si está buena la escala está bueno y así era que debió estar en un principio pero bueno la suerte que no pegar en el arreglar un rápido no lo arreglar un rápido pero pega bien pero del pega bien pega bien pega bien y hermano no va nadie el último que queda eliminada chico buena y y y y calle el torre de gracia por esa compartida termino muchas gracias como andas en la tarde de hoy espero que bien como se sienten todos chicos en la tarde de hoy bien y tuvo grande que río eres mi bro yo soy de república dominicana en que río juegas y dale su bulla pero sería después de la siguiente hermanito pendiente que no la llevamos donde la llevamos la partida en la siguiente hay código pendiente nada 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 buena chico con todo de calle que sí nos vamos de una chico nos vamos de una con todo crack y el frangelo en el de donde eres frangelo dime baby llega gracias por estar compartido está luis como le andas crack espero que bien pero que bien bro saludito reiniciar ese fue el mouse chicos para que no piensen otra cosa bro oyeron ese fue el mouse reiniciando bro reiniciando que saben a ver y cuánto le falta para que reinicie ahora sí 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 ya listo bro el perfecto a de colombia que parte medellín cali barranquilla michael steven saludito cartagena y en un par de donde de qué parte colombia oro de qué parte o de la costa pero el chido buena chico no la llevamos la partida la suerte que estaban todo el mundo andaba dividido venían en la escuadra fuera de zona chico y por eso agarramos y tuvimos ventaja porque venían todos fuera de zona tocados mano tú sabes no sé por qué se quedan tan atrás fuera de zona a veces sabiendo que la zona peña tan duro chico qué es lo que me dijo en serio de chido chido vamos a darle entonces la siguiente con todo haga de cucuta hay varios compas que son día ya aquí hermano qué bacano y está haciendo mucho calor allá en colombia chico está haciendo mucho calor en colombia porque aquí en república dominicana le dicen en el sauna el sauna bro de le llaman a república dominicana el sauna a prenda guard jonathan juegas tú solo mi brother si tu primo no quiere jugar contigo aunque te ve igual nos va aprende a jugar sol y ya podemos jugar conmigo aquí en directo y ya mi brother normal hola acaso ya ronaldía de buenas tardes tiene que anda lloviendo con la sombra de hornazo para el royal el estilo de la gracia se está lloviendo pero si está haciendo calor y ahora fue que yo me di cuenta del color del avión broma lo había cambiado te juro que ahora fue que yo me di cuenta del color del avión chico guau ahora fue que yo me di cuenta del color del avión chico que es lo que lo gracias por que compartido tal y va a ver tranquilo que todo ronald había por compartir el directo vamos con todo imagina y en valor gavilán y yo a veces porque la que la tienen full la lista tiene que ver si la persona a la que tú le mandaste solicitud manuel tiene espacio brother gracias a ronald por ese compartido en serio llueve mucho ángel a allá aquí casi no llueve te digo llovió por el huracán que pasó nada más por eso para parar a parar a parar a parar a parar a nena y el ángel hoy por esas y entre dios está dicha y que sí diálogo hay que ponerse entre yo te lo hay un duro duro máquina tranquilo quieto y tu hermano gracias por esas 100 estrellotas de calle muchas gracias a franco alvarado la hora miro el hoy narváez envió 100 estrellas saludos tremenda máquina a veces porque tengo la lista de amigos full manuel no es que no quiera abro del abro espacio para tratar de aceptar todas las que puedas mi broder imagínate acuérdate que la lista de amigos no es ilimitada crack a ver broder de una de una espérate con todo con todo yo soy de república dominicana crack república dominicana vamos a ver de una esto lara hola hola broder dime a ver esto uy un silenciador el que quiera un silenciador de una chico de una de una un silenciador de una buena porque el casco al 3 y melo y tú como anda bien no no me había dado cuenta que vien también el estar chico ojo de nuevo sí que me quedé como con deseo de probarla ahorita a mano de nuevo o conectar no la pude probar no la pude probar ahorita dirigente número número ya voy a voy a voy lo pude a la tumba está buena 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 ni me necesito ni me necesitaste broder y perdiste de una del claro michael dime por todo bien tranquilo que no va a ver con todo de que hay que sí y a ver que lo que te lo quiero en nada inhaladores de un negro era lo que te gustó de suministros no es que no como te digo yo la usa la escarima ahora que la isle le hicieron un par de cositas tú sabes ahora si se ve sabrosa la escarima ahora si está sabrosa como la pusieron pero ahora sí lo que soñamos todo lo que usamos es carver la chico que la pusieran decente manos a la copa con la mira el 4 un chip y si me da para una mochila para una mochila también para que traigo un chip y entonces me compro una mochila y la mira no va álvaro se me olvidan siempre que quitaron la tienda de ahí de tu tapas y quiero ver el genio que quito esa esa que quito esa tienda de ahí quiero conocer la verdad guau cuántas veces chico que trata de buscar ahí la tienda y no está ahora de una mano en la ruina jonathan gracias por esa compartida de alejandr sánchez el plan play está cuidado tiene que estar frente a uno corte como 3 tiene uno ahí cayó cayó pero de viva por la mochila en la casa ahí vamos en grasa pachín que no yo sé yo no tenía que yo antes de correr a una zona donde no tengo cosas de lo mejor que no pensaba que yo pensaba que tú había caído yo sé yo sí te voy a copiar la mochila gracias gracias mi bro lo que he buscado una vez que está disparando chico es más difícil levantar mira chico es más difícil levantar pero es el pico estoy cubierto aquí estoy cubierto aquí chico estoy cubierto aquí ya le me agarro bajando bro me agarro bajando el crack y que prefiero morir cuando dice que hay gente al frente en serio diálogo para ti bro y esta playita pero tú no tienes que broma ni para leer no tiene que trabar no quita no quita no quita pacheco que se vaya ya que vaya pacheco llegó tres cuadras de pacheco que tiene otra yo pensaba que el parro ya no estaba ahí chico la verdad del sol no se dime a ver yo pensaba que él lo había bajado chico por eso me confiero la gracia dime a ver que lo quebró del tutorial que sí que había gente ahí mano te reto a que si pierdes esta partida me da tu cuenta anderson como que me cuenta ahora del dinero si hicieron el bro de la verdad no no como tal de hoy del premio temprano hermano al reno no 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 y no se aprendió tarde brother y es lo que es lo que ángel gonzález no lo pide el si no pide nada no la cuenta mía imagínate una ganga nivel 86 en la chica no tiene que subirla ni de nivel ya normal se queda ahí ya de una y súper inteligente pero de la vuelta hermano el mejor reto que me han dicho que me ha hecho me han ofrecido aquí en directo bro hay que lo que es 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 vamos a ver ya le perdí mi escargo perdí mi escargo con tres libros con tres y perdí mi calma no qué dolor mano qué dolor tengo la verdad que sí qué dolor tengo mi escargo nada eso es lo normal yo en él si me hubiera pedido pp hubiera sido barra más fácil guardamos dime a ver tranquilo quieto a ver ponerme aquí en el cora ese va para el corazón también asesinato doble ay papá vía me mataron entre dos aquí chicos en magi te puede poner el corazón pero tiene uno al frente dispárale no tiene una escuadra aquí arriba más y tiene una escuadra aquí arriba una escuadra aquí arriba anda en una escuadra aquí arriba chicos me hicieron sardina mano me lataron ahí bro me dispararon entre dos crack esta partida no me ha ido ni que el consuelto no esta partida bro al contrario no más para que disfrute no disfrute tanto pero bueno 5.000 carmen será será hoy será hoy será 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 vamos a ver que lo que es lo que yo aunque lo que así y si no hay gente de es cara saybro y ya lo sabe de ti en la nube mano bueno ahí no voy a caer chico bien uno cayendo del cielo también en la casa de lechico la casa de le que tenía al frente quiere 14-1 que anda cayendo y lo que sí tiene el pin medio alto el crack ya lo sabe de teletransport sobre vital a ver por aquí que alguien va a llevar no hay nada aquí ya lo bajo al compás déjame ver que lo que es una copeta de dos tiros lo malo de la copeta de activo ahora que no pega nada si no tiene una buena culata ahora el único malo ahora y ahora hay que usarla la de dos tiros con una buena una buena culatita tú sabes que lo que bueno y bueno y bueno y chico de una buena y buena y crack buena y como así como así dame ver un chip el pacheco a qué nivel tú tienes la es carne tiene un chico nivel 1 m m m m m m para que la pin pegó te la cambio que usamos al equipo 8 intentamos a la lealtad suelta la suelta y ese tipo de estar que tú tienes y se regalaron y sea buena el guana sea buena esa buena ensayo no le evito que atributo tiene donde vemos que hay como una evolutiva como si fuera evolutiva sí pero no se siente igual que la evolutiva mejor ya 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 dime el guana mamá ni salito donde eres saludo espérate que una mirar 4 de una si tiene que darle hasta que la mochila te llena peter y después girar la mochila ahora después ir a la mochila peter después que el objetivo tuyo es llenar la mochila cuando tú llenes la mochila le dan los giros con la mochila ahora eso fue lo que yo te dije si se gasta más o menos bastante los puños brother se puede gastar el guarista entre 500 a 1500 o dos mil euros más o menos siempre con los puños y el king saludito a de perú que acá no lleva acá nos salió de república dominicana me muestra el frente que permanezca juntos ya no viva la vista ya lo vivía una día al frente godoy dime a ver qué es lo que es lo que es que el pacto perú en el chido pues mirando hay una de esta casa del frente anfrán grande a ver si compartido te dedica y que si hermano no sabe que los puños se gastan pero de los puños son los más difíciles de sacar siempre no suele de ley manos de ley los puños y tardan en salir bro a veces te salen te salen temprano mano pero no quita la animación crack guana guana normal yo poco diría papá dar a 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 la partida parece una partida del vuelo de cuadra oro y el que estaba aquí atrás de la casa se movió que raro y con los de con los puños sí se movieron se movieron claro no hay nadie ahí vamos a movernos ha tocado se trata ha tocado y atrás de la vida para el partido bueno bueno ayuda me ayuda me me falló esa chica ayúdame ayúdame rayita corre what andrew díaz de una vez no la vía esa práctica y crack un millón a tan barrio a mi planta de un salito a ver que lo que lo que pero entra a la casa y aprovechando lo de que se cubre el brother de una mp 40 no ve que se cubre el crack porque puede aprovechar y pero matando efe, 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 manuel, brother, efe la jugaron mejor ella, brother, buena, buena, empezó tan chico, buena de calle, brother, de calle, que sí, buena partida, buena partida, bro oh, cool saying that ya lo sabe, bro na 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 nada efe, efe, soto, brother sé que hay en que sí, buena partida, 할�le pregnancy dicho código 8541014, chico, código 85 41 0 14 chico código 85 41 0 14 el código de la escuadra 5 el código de la escuadra ahí está el código de ver con todo y a ella dígame cracks como andan en la tarde de hoy espero que muy bien vamos a ver que lo que el chico no ganamos esta pero está de una ya les puede difícil esa partida al final bro me llegó una por la espalda que ni la había visto si como la había escuchado esa chica yo pensaba que eran los compañeros míos que están ahí ella aprovechó bro y de una vez para el piso bro y eso que le había tocado bastante yo a ella abro con la p 90 no te saben que la p 90 de corta no es que no pega mucho ya pega pero no dije tanto como un mp 40 usted sabe que si tú pones de cerca la mp 40 o la p 90 una al lado de otra la que va a tener más ventaja va a ser la mp dale gabriel entra en la escuadra de una de una con todo y mantener como andas en serio hermano el sueño y saber si te han medido y como andas hermano ahora bien comieron bien chicos que comieron cuéntenme 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 y el chat ya me conviene comieron bien el día de hoy cuéntenme cuéntenme yo me preparé hay un pancito yo no yo no tenía mucha hambre no me preparé un pancito y ya ahora eso fue lo único no tenía mucha hambre yo no tenía mucha hambre yo el guana ahora mismo no ando en sudamérica ahora mismo no pero tengo una cuenta ya la sander por esa compartida la hora de día emilio gómez hola hola que lo que lo que mandan bien saludito vamos chico que te la buena como es un dicho a la tercera en la vencida ahora de la la tercera en la vencida como es un dicho popular brother popular a nana 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 gracias me el bro desde ahí me salió sin gran su hermano ahí me salió brother y me salió gracias 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 por el apoyo el estilo y ahora está en barrio de gracia verde compartido está llena también a ver hay bro comprando medalla broma el pc primero la tabla comprando medalla chico de comprar medalla a ti es que yo te digo eso a ti yo te digo eso no lo interpensé a él no jugando a ver el cuadro para completar el patio y justamente mira como que sale la vuelta bro del del clan no maury hay una escuadra hay dos como tres cuadras buena bro de arte y ya no puedo no puedo recoger esa fama libro que mí o trate y por qué no suena pero cuando yo reconozco un arma ahora así andaba guiado eso mano te hagan cuidado chico de los compras están allá arriba mi día de una vez tranquila mérito ya no tengo paredes chicos no tengo paredes para no me rodearon bro de vayan se vayan se chico que me rodearon vayan se vayan se vayan se vayan se veía y dije a los hermanos y yo sin paredes bro de se anda paralizando el string y dame chica no habrá este internet chica lo checa lo mi brother andrina fuente o la verdad sebastián moneda el saludito comandas comandas diále mano si no vaya para allá vete con los compas vete con los compas más y vente con los con los cracks de verdad que no te quedes ahí sola porque entonces te van a matar dime jonathan de dónde eres miradito que es lo que es lo que cuenta de cuenta de el desarrollo del conocimiento y no creo que ya nadie o no a la venta de ver acá salió muy tarde de ahí mano no creo que la ven y no no me reviva y no me reviva y vente por otro lado no le dispare que le van a llegar por la espalda a los compañías de tema y 20 20 20 aproveche y vete es uno de los panas y no está rodilla una buena 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 muy nada bueno no remate al otro el otro el otro buena 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 asesinato doble de una bárbaro pero está pegando bien y quejándote brother vete 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 al corazón que está ya en contacto abro rubén gracias por estar compartido tu hermano de calle que sí muchas gracias bueno 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 pero llora tan catrillo ni a ver qué es lo que es lo que llena tan es feliz ayer mira la mataron chico ni me había fijado la verdad es que no puede matarte o la zona de todo pudiste matar a los dobles andré díaz dime a ver qué es lo que es lo que está pegando bien con la mp 40 tú bálvaro más o menos como más o menos una pared a la izquierda cuáles de la montaña arriba ahora una pared cuando ponte ahí atrás y ahí perfecto pero no te olvides de agacharte y pararte para que lo que hay para que la cabeza tú sabes que hay algunos agacharte y para tener así 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 broder así 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 mano para que te falle en el tiro cualquier cosa marco gracias por el compartido de hermano comanda si así así agachado parado agachado parado agachado parado de una claro que si ángel claro que si hermano comandamos así así de una perfecta perfecto esa vez que aparece uno de vez cuando ahí y aparece y dice un la la está solo reviviendo pero a más le piso ya le iba para sentosa pero ahí viene la zona no quiero agregar mucho con la zona ahora de él no voy a luchar voy a luchar por aquí mano tú sabes para mar y eso se llama sentadilla para tus al para mantener la piel la ejercitada no hay nada por aquí no hay nada por allá hoy me han estado reportando gracias gracias andrés me han estado reportando los vídeos al vento y esto ese gallo pero me tengo un hambre mano ese gallo está bueno que un sancocho brother se escucha con energía mano uno comparte el patio con nadie hola no sería incómodo compartir el patito teniendo gallina y animales con un vecino tú sabes no porque aquí en todo el mundo tiene su página porque te digo la gallina donde vivía yo había un patio más o menos grande verdad pero no teníamos gallina pero la gallina se desaparecía y no había forma la verdad no aparecía jamás jajaja dije como que dijo cómeme en serio mar no tiene hambre no ha comido nada hoy tiene por donde te revivió a ti necesitamos apoyo de ella arriba chicas necesitamos apoyo de ella arriba pero cubriendo salieron para que no se descuide no es descuide no lo veo no lo de medio alberto será que no vas a parar y tú lo estás viendo y se metió aquí lo salvó el sartén hermano el sartén mano le dí al sartén buena 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 chicos se bajaron a uno ya ven aquí ya se bajó a uno buena magui falta otro y que venían dos pero el otro quedó más atrás bueno magia y te deje sin luz le quiera ganando por él en serio al exil de calle wilfredo dime a ver qué es lo que es yo tengo para yo te doy tenemos gente aquí abajo veo una pared aquí abajo veanlo aquí donde están hay una cuadra enterita aquí abajo bro entera entera ayúdame ayúdame quien pone pared quien pone pared estoy aquí estoy aquí buena 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 esa chica me dio en la mera cabeza hermano buena 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 chico me dio en la mera cabeza esa chica yo pensaba que le iban a tomar más rápido y creo que hay uno que trae la pared brother querido dame a ver ah no no hay nadie tenía buen luz yo tenía buen luz chico anda reviviendo en el corazón chico vámonos vámonos venga 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 andre díaz gracias por el compartido ti que comiste crack chido chido mi brother eso es importante alimentarte bien crack eso es importante armando ahora mismo dejame tu hermano para yo decirte de que región si somos la misma región bro ya revivieron bro ya revivieron apareció acá dentro del carro se quedó dentro del carro entrar qué pasó ahí ni idea se quedó dentro del carro el compadro y el mensaje a la vida a ver que la que no nos están regalando el vino en franc mar y que te dijo eso se logró revivir a su compa pero a qué precio bro todo lo perdió gracias a él me parece compartido hay gente aquí arriba en la montaña chico cuidado no no somos no estoy en la región de hallazto armando ahora mismo pero que ya va lo que está bro no lo había visto no pero él no me remata de llamar no me remate estoy cubierto estoy cubierto seguro no 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 ya de ver acá me revivió yo pensaba que estaba aquí arriba el día 11 a ver lo escuché mal el ciclo que es mal guante fallando con cosa sencilla el mal no lo veo desde aquí tampoco esperan t y día de una vez el ya no se viene a ver el mérito bueno 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 remata lo remata lo remata lo ahora de una de una gente al frente cuidado cuidado ya para el alberto y para la buena remata lo remata lo bueno haré para preparar una pareja de buena buena y para leerse y para leerse bro remata lo in blacks me quedé para leer ante oro mayor está por arriba para arriba si una de las paredes en la que la que en serio armando wilfredo es me del día del tranquila quita jonathan castrillon que la que o bien arma el todo bien tranquilo que está hermano cuéntame cuéntame bien que se va a hacer salán hay que ver de aquí ahorita ahora hay que ver de aquí ahorita que no aceptamos le da magia y donde yo morillo tenía yo tenía moneda de morillo tiene gente ahí no le dispare vete a la tienda rápido vete a la tienda no tiene una secura te curate 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 te vas a tener que enfrentar a ella obligado de la tienda correcto recorregado recorregó 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 1 el problema y aquí en el mensaje a la wilfredo sneider jonathan barrioana en grande parte compartido está vamos a ver si consigo no creo que puede hacer mucho yo mano la verdad que la que pago la directura que está enferme tan desaparecido de calle que si acuérdate que yo siempre estoy aquí en directo todos los días hay que lo que es que lo que es que los que bueno y no dure dure menos de lo que el amor de ella mano bárbaro me cayó la ley los 4 esto para parecer que sabían dónde yo estaba está ahí ya lo encontrará el chico efe hay versión durante una vez tranquilo esta vez le dé vela ya lo compadre del león su laicas buena la ley versos ando poniendo el código de una a papi a la como que es ese brother como así no entiendo y porque se desconectaron todo mano que pasó ahí mano que pasó ahí se conectaron todo lo que yo me desconecté o quien fue 88 20 114 chico david efe broder el código 88 20 114 crack código código 88 20 114 chico de una buena 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 para tu casita real no me importa ahora de no he hecho nada de esta partida chico que ponerme la milagro de la pila tengo que ponérmela y calle calle brother hay que ponerse la pila ahora chicos sin miedo sin miedo al éxito no puedo saludar pues no lo conozco hermen osvaldo va que dime que lo que y aparte eso no es un nombre bro no me ven lo que sabe ver con el coste el contexto del nombre bro de tengo que saberlo más o menos ni normal lo que la que gracias por la tremenda compartido hermano de calle que si crack de calle quiso dicha activa no 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 manuel no hay eso lo que pasa es que me ha agarrado ya leyeron puedo disparar porque de una vez me están disparando a mí me bajan rapidito y si ganamos la partida hay verso mi libro de wilfredo en ley en ley del libre a ver si de una es la verdad es frank y ahora también a ver hago en moto evolutivo nada más tengo un número del xm 8 nada más de intercambio de rubí amigo voy a anunció batalla de la batalla en grisa como así que es eso a te están dando un bate como recompensa a broder y entendí eso apuñe tan duro de sal y yo en el si tú le tiras de 3 giro de 1 y uno de 5 sin quitar la animación te pueden salir rápido broder sin quitar la animación con tres giro de 5 y de una hay porque se están metiendo de boxito los compadros del se llama dandy creo que éste empezaron a jugar en pesebre pues no tiene que ni nada pero creo no me diga eso mano porque de la mano la verdad no no creo porque no no estará tanto en paz tiene para desapercibida se cancela todo la verdad martín bro la verdad para el royal el estilo de la batalla pero la del otro mundo crea que nada el otro mundo de una persona son donde está hasta allá el salvatorio observatorio lo de mi calle que sí vamos a estar salvatoria el chico de una de un negro de observatorio vamos a ver que lo que no se va a querer eso es lo que me preocupa a mí manuel un poquito a broder porque ayer viste te acuerdas para el hacker que no salió en partida que tenía wm y cuál era la otra arma que tenía chico me se me olvidó y ese para pegaba solamente rojo con el franco no pero con la otra así o se disimulaba daba pal de tiro con el franco en amarillo y con la otra daba solamente rojo y yo dije por eso con los reportes chicos pero después cuando salí que vi el 94 por ciento tiene la cárcel 10 aunque está bien pero pero ya yo no yo no chanceo chico cuando yo vea alguien tirando solamente rojo de una vez reportado por si la por si la duda hermanito si esa misma la para falbro la para para esa misma y de un tiro de un tiro yo quiero que tú veas cómo le pegó a uno ayer hasta apenas me dio como le pegó un compañero hasta apenas me dio y que yo si me hubiera pegado a mí así a veces imagínate por aquí si ven si me avisan dios y no lo va a usar claro está más la escala que será de usar la escala de esta partida vamos ya no le karma lo que todavía no es no le haya analizado bien bro a detalle y por aquí a pero que marcar un mp 40 que atraves así me interesa es así me interesa así como tengo pegarte con el night pero eso fue suerte lo mío fue suerte ese tiro que yo le pegue al palo con el franco fue suerte lo de él fue tú sabes con que no es lo mismo la pantalla abro no se quiere mover mano ahora sí ahora sí a veces se queda pegada a la pantalla abro y no se quiere mover claro eso se parece como la parálisis de sueño que tú te quedas hablando a usted no le ha pasado chico a mí una vez me pasó eso de la parálisis de sueño guama no me asusté pilavro la verdad que tú no tú no te puedes mover pero si puede hablar brother y ya qué miedo qué miedo crack qué miedo es para eso era la mira cristian que lo que como así broder y como mano diego en la persona y un ya nada motivado tú sabes porque en el tiro dije que iba a seguir jugando con franco pero eso era de la emoción tú sabes normal pues para pedir compro otro chico y qué pasó se lo conviene estar y cuánto si te necesita para mejorar pero antes que le pasó al chino no hay si se lo trago man no pero de ahora en adelante yo lo voy a comprar de uno en uno bro de uno en uno de uno en uno que ha quedado a tirar 3 chico venga venga quedó a tirar 3 de una venga y lo marqué eso es lo que yo no entendí martín porque él dice que perdió su cuenta pero que le mande 100 diamantes y ahí me confundí un poco y ese jefe de juan anda y matando al 2 por 1 hermanito a la diversa si tengo espacio sí claro claro que lo que es lo que con que lo que crea oye viene y el cuerpo lo sabe vamos a ver si yo vi esa zona azul lo que dan ni los huesos hermanos pero ya voy y que yo te llamo el alma así me dicen pero de ese es mi nombre artístico el alfabro a trocar 4k 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 hay que susto me diste mi braga te juro que te iba a disparar la verdad mira guau mano eso eso susto así no son buenos mano no son buenos ya carlos dime a ver todo bien hermano lester melgar dime a ver qué es lo que le está todo bien aquí andamos tranquilo quieto bro tranquilo quieto crack tranquilito hay nada por aquí no hay nada por aquí no hay nada por allá me encanta la vez esa no es a no luis ángel el anoro a mí esas esas canciones de la alfa son buenas no mano hay que el quebró mira ese hermano manuel gutiérrez dime a ver creo que te la mejor no era y creo que te la mejor arma del free fire actualmente el chico la verdad pues le van a bajar chico le van a bajar esta arma bro le van a bajar en la otra actualización la van a ver si esa también tal vez no tiene que la nerfea ahorita que en la temporada es verde y se armaron en el día son como 10.000 tiros que tira de en un segundo creo que ahorita fue con esta arma que me bajaron brother con esta me están bajando súper rápido que estás armado del súper rápido me andan bajando a mí me bajaron por porque ya no daba para ella y comienza porque te bajaron verdad si me bajaron súper rápido de 80 pero no sabes que las 80 no va a competir con la escala tranquila y termino malo porque no puede rematar la otra quinta de tirada si debita rematar logró tu oportunidad y lo que la gaste pasan fue a la lean y a mi hermano y ande a ver qué es lo que ya ande el dime a ver capo calito bien hermano cuéntame cuéntame tranquilo quieto bro dame por aquí hermano no veo a nadie dale con todo con todo pocali qué bueno qué bueno verte por aquí hermano de ley que sí nada tranquilo ya tranquilo ahora de él no te de no le de menta es el momento no le de menta eso en serio manuel porque la pego el free mano qué pasó si el arma está dura la verdad no está durando gente aquí arriba mano está raro mano está raro que no haya gente cerca y por aquí el hicieron alecán la pusieron la pusieron a tirar mil mil balas en un segundo oro guau alexander reyes que lo que es mi hermano gracias por esa compartida también alexander que la que con que la que quedan tres ante cuenta que arriba asesinato doble no mano es que no te dura no te dura nada nadie pero no te dura cuesta arma a ti te dispara cuesta arma y que no tiene chance de poner parero me recuerda a me recuerda cómo estaba la bc se te acuerda cuando la actualizaron que le pusieron por primera vez y pareció una ametralladora asesinato triple pero lo que te digo es lo que te digo está demasiado rápida más no la van la van a bajar no la van a bajar no había visto a este mano aprovecha que me pide menos para asesinato cuádruple asesinato cuádruple cuidado cuidado ahí cuidado ahí chico de una gracias si mano la verdad la verdad a demasiado rota estado está demasiado si la escala evolutiva ahora claro claro no van a ir por aquí chico ahora ya en claro que sí o que ya tiene que tener a la parra tu compañero para que te revivirás y te bajan ya lo sabes ya lo sabes y ahí tienes razón hermano no para que van a terminar bajando chico así que no se acostumbra mucho a la velocidad de ella aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno disparele chico aquí al frente aquí al frente disparele dominando buena 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 ahí 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 te ha tocado te ha tocado bro ahí 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 disparele disparele chico buena 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 este pan aprovechando mano aprovechándose del momento al 5 si i ah imparable una la arreglaron pero era un fallo que tenía claro claro que una buena chico buena una con todo que había una tienda en la caseta hay que llegar a la zona de crack cualquier cosa se le dispara si lo vemos lo que arrancó de ahí abro porque no me va a quedar ahí viendo que eso es una escuadra tú sabes es para lo que dijo bueno bro práctica para que te tengo me voy aquí me voy aquí me voy aquí y no volveré más me voy de aquí aquí está ahora está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí conmigo no hay que dejar atrás creo que queda atrás lo que están atrás no me quede porque es más incómodo así para que con el cuadro que tengo aquí es una palabra aguantar guau mi bro de porque se echan por la espalda bro y no te llegan de frente mano eso lo que yo me pregunto a veces tú sabes lo que ando de la vallada yo te veo tranquilo bro oh sí que te vas para allá de por qué que hiciste para el diario por qué por qué me llegaste de frente te llegan por la palabra me pregunta revolución una escuadra entera dice sólo quedando todo para mí con todo lo que me bajó de vida con todo lo que me bajó de vida yo sentí que en mi cuadro entera ahora adiós de calle pacheco y que el dios viendo correr no vuela no pero lo más gracioso al éster que cuando me van a agarrar por la espalda y me disparó pero cuando no pudo se echó para atrás de una vez cual día a quien le tiene la que como lo como me pegó el yo sentí que era un escuadrado de real hay buena partida migrar después de tapar después de esta partida se viene el código nuevo por el cuaderno de allá así que el pendiente o abrir código para tres chicos ya saben dale gutiérrez donde de dónde eres tu hermanito me dijiste dónde eres tú cuéntame cuenta de estuvo buena la vuelta chico muy graciosa la partida la verdad muy graciosa tengo que cuidarme más chico la espalda broto que cuidarme más hermanito ahora estoy viendo como que me llegan así de repente de hoy no me gusta mucho esto cuando se rosa dime a ver y ande el producto me dice que saluda el primo tuyo por no lo he visto aquí saludándome el amigo de la traición la excepción hermano a de colombia chido hermano si hay versos no pedí igual a la web pero quiero que la cambie quiero que le pongan chip a la solución en ponerle chip a la web pero así nadie se va a quedar desde que pega muy duro o que está muy rota entiende bro el fin carrillo dime a ver estiven salito claro ya en calor la solución es que le pongan a la web pero y eso viene pronto por ahí la web pero el problema a lo gabriel de casualidad como así brother tiene mucho haciendo directo pero desde que plataforma para el royal el estilo de la batalla la solución es que le pongan 11 chip a la web pero del cine pone eso estamos bien todo pero estamos bien todos y le ponen un chip como se le coloque la vida que aquel el problema que las personas no saben sacar el potencial de la web de pequeño la web pero tiene potencial no ahora mismo mano no pega adelante las otras de entre delante la mp 40 se queda corta se abre demasiado no mantiene los disparos ahora imagínate y eso fue lo que ganó al equipo le dio más dispersión de disparo a la hora de tu agarrar y disparar con ella se dispersan mucho los disparos y así no vale mucho brother entiende tiene mucha dispersión de disparo que tú pega bien con ella bueno no a todos les pasa igual pero entiende tiene gente con los doros chicos pendientes 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 imagina la mp 40 con china nana que la vez que la vez en la cibre en la mp 40 ya voy para arriba no tengo arma de corta bro no tengo arma de corta pero voy para allá pero ya lo mataron bro no me necesitaron a mí pero no se tiene algo otro o la escuadra de detalle abajo mano dica ahora la cacón chino no de salud que carlos trigo que divertido y grande por día compartido para tú haces estricto qué onda y esta moneda no tengo ni una y compa no la completa bro hay chica no todavía hay que imagínate cualquiera la vega que entra puro 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 hombre a veces y puro macho pecho peludo verdad cracks hasta la de 2 tira bro del posible hermano ya la revieron de una de una buena y no tú sabes que clasificatoria se puede dar la escopeta pisada bro porque imagínate normal bro a mí me admite y siempre que me van con escopeta me la dejan pisado tabro es un ejemplo si tú vas a jugar pepe con una persona y esa persona que dice vamos a jugar pero a un tiro ya tú estás acordando que van a jugar a un tiro bro pero ya en clasificatoria en br no lo mismo entiende donde se ha quitado aquí se vale aquí se vale todo malo hasta matar con minas aquí se vale todo mano aquí se vale todo como dice la canción se vale todo se vale todo se vale todo se vale todo 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 cuando algo así que decía la canción pero se me olvidó la letra pero por lo menos repetí el coro en la chico que lo importante a ver aquí mirar 4 ok un silenciador necesito dime jay jay con celto saludito dime a ver tranquilo al doble cargador lo quitaron mano el cargador rápido el amarillo mano lo quitaron parece que la gente no lo usaba mucho mano y yo si lo usaba yo no se no sabe ese cargador más que cualquiera ya la vez en no aparecen en serio en la quitaron imagínate roberto es que es verdad para que la vez se le aparezca mejor no es verdad yo me encontré con uno así que me estaba jugando con la escopeta un tiro bro y yo me lo bajé yo me lo bajé me encontré te lo juro que me encontré a uno que si me estaba jugando con la escopeta un tiro bro no te lo juro bro mira que no te miento te lo juro quien tiene un chique que me regale ah si con la C80 esta buena la C80 una de las mejores armas del juego vino de de abajo y se posicionó como una de las mejores del juego y una de las mas usadas me atrevería a decir que la C80 una de las mas usadas del juego una de las mas usadas esta esta la AUG creo que es poca poca de la gente que la usa la AUG porque no todo el mundo no todo el mundo la sabe usada tu sabes pero entre las mas vamos a mencionarte cuatro de las mas usadas la AK la AK la C80 para ustedes para ustedes cual otra mas chicos la MP40 y creo que la de dos tiros esas cuatro bro creo que esas son las cuatro mas usadas del juego bro alguna que se me haya pasado que me digan chicos me la pueden decir ahí en el chat de un euro de asesinato doble gracias gracias asesinato triple que placer mi brother que placer hermano que placer gracias a los compas que tomaron la gente aquí la AK la MK ay si la MK 14 también apocal y que raro que se me olvidó quitaron las 80 de la tienda ellos quitan las armas más usadas de la tienda abro de la quitan para que tengas tu que buscar labro y que sea más interesante mano el juego tu sabes se llama se llama dificultoso ahora puro colecal tu sabes yo vine hasta que la quiten hay que disfrutarla mientras la quitan la abro dicen por ahí que es mejor disfrutar la mano venla ah pero que le falte un chi a mi a mi a mi a mi hermosa Scar bro gracias a Jacob hermano quien tiene un chi para mi para mi hermosa y preciosa Scar ah pero tranquilo yo voy para la tienda tranquilo yo voy para la tienda yo soy un aprovechador yo soy un aprovechador hermano a mi me han bajado como tres veces la primera partida las perdimos y fue por la escarro nos bajaron con esa hermanito a mi me han bajado como tres veces con esa rapidísimo bro no me dan chance ni me pone pared rodrigo rodrigo dime a ver que es la que es la que es la que es hermano tranquilo así que hay que aprovechar adivinen crack no se me volvió apagar la computadora no se murió no se me volvió apagar después de lo que le hice crack no se volvió apagar y odiado tú te estás pagando en directo toma para que no te apague más adrián dime adrián que lo que hermano uy a duarte le están pegando creo que una escuadra cabrón y si me vaya se tiró 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 el compa esta es la escalera abajo brother de aquel lado viene gente por atrás por la espalda de nosotros no hay gente que atrás y ya no se apaga madro wey quien te mató a ti alberto en lo que estaba con duarte el pipo hermano y con que con el cal fue esto si me gusta asesinato 4 no ponga pared empezando con esa ahora si me encanta que rompe paredes de manera rápida hermano sin miedo al éxito brother bueno alberto a tú no va a luchar con tu permiso bro oíste ya alberto tenías un silenciador brother la traición la decisión contigo hermano anda con razón brother un alabro pero que hay uno reviendo aquí hermano espérate con el permiso de quien bro y con el permiso bueno con el permiso le llevó gente creo mano uy le llevó gente brother le llevó gente espérate dominando bueno te voy a dejar tranquilo crap por lo menos me lleve a tu compañero brother te dejo tranquilo si le van a bajar le van a bajar obligatoriamente yo no voy a dejar tranquilo a su compañero bro está demasiado rompedora mano me faltan monedas creo me faltan monedas bro ajá una moneda yo pensaba que tu tenia moneda alberto yo pensaba que tu tenia moneda un día 200 bro un día yo te fui ah ya esta revijero yo te fui a lootear por las monedas pues bueno el parter no solamente para los hola uy hermano casi me va creo que tiene la escarta mía mira cuánto de vida me dejó va a járbaro chico hay uno poliquela también mano duarte lo viste ya imparable cuidado 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 dame ver nebraca uy no cuidado ahí no no lo tiene puesto el silenciador buena duarte lo eliminó buena tiene moneda vamos a revivir a negar acá aquí en la tienda mano ya está aquí está demasiado dura esta arma bro de la verdad a ver por aquí no habrá caído nadie mano de sorpresa no te aturde no rodrigo como así que me aturde en qué sentido mano pero que hay uno aquí brother de una revolución de una a una chicos este pan anda tranquilito creo que estaba reviviendo no sé qué así en la tienda de una a una sí de una a una que le dice la rompechaleco por excelencia por excelencia bro tú sabes racha de asesinatos de una a una chicos le ponen disparado de ahí abajo quien me ayuda le ponen disparado de ahí abajo chicos quien me ayuda disparale disparale Duarte disparale ayúdame Duarte ayúdame 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 corre 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 wow mano me dispararon por la espalda entre los dos manos así no se vale fue trampa chicos tú sabes subiendo plátano aquí mano no quiere se vende plátano lleve su plátano 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 a dos pesos a dos pesos eh pavro pero y que lo que tiene esto yo si estoy a mí va a ver que lo que que lo que que lo que hay no hay mano creo que racha de asesinatos lo que si te digo bro es que es más difícil levantar mira bro ya como que uno eso es muy poco mano como que uno ya lo que si es más difícil levantar mira como normalmente estamos acostumbrados sigo martín a dios lisa ya hay me salve chico buena 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 eduardo se dio replica dominicana y tú de dónde eres crack a ver si somos la misma región hermano de qué país eres siempre pregunto al país para decirle si somos en la misma región chico qué onda buena elberto buena eduardo buena partidota la que nos hicimos ahí brother la que nos hicimos ahí buena partidota dame ve chico código 93 799 14 chico código 93 799 14 ya le creo que con fancherito no va a dejar el cuanta punta que tiene espérate ahí no tiene más palos y mira anselmo el bárbaro va para los 6 mil duro bárbaro jancarlo y jancarlo dime a ver puente entrar buena para que tú veas y tú desanimado y puente entrar ahora no nada bueno por mi pude entrar yo te digo yo te por a a a a gracias josé antonio vamos a ver qué lo que me gusta esos pantalones que tú tienes panda de un duro sacate bro esos pantalones y se ven facturito de los pantalones bro me gustó tu combinación me gustó la combinación de esta mano le doy de esas cosas esos pantalón el gran mano y elegancia pero la chancla que te digo la chancla no es hacer clasón de vestir pero me gustan me gustaron esos pantalones donde lo sacó ni de abro en el chat donde sacó los pantalones para ver si los tengo y me dice que al ver a mí me dime dime se te está cortando el audio pero no hay que entienden hay verdad que no reclame esto chico esperense hay algo que no reclame bro pero pantalones y me gustaron bro se ven el y va a estar picante esta partidota chico bueno hermano va a estar picantita la número uno de la tabla se llama pero me quiere dar otra la mala pero lo que me ve moran y de una no sea agresiva no sea agresiva ya molestando para ellos y antonio y sabe los tres hombres sugerencia antonio cuentan me da la con el audio como así es franco entiendo con el audio mío qué onda y me critican ortigas donde eres más gracia listo van y tiene 291 medallas y tiene 288 vamos a ver que lo que aunque a talla de una con el tuyo ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí de calle que sí ya entendí va a caer aquí de una a pero que la zona azul este en cementerio me confundí bro confundí cementerio con confundí cementerio con como observatorio a veces me pasa chico a veces me pasaron a todo lo ha pasado a veces en la zona azul en cementerio en observatorio y es el cementerio mano la costumbre la costumbre la costumbre lo voy a conseguir chale cual tres tuve ahora sí ahora sí será que usamos la escala ahora no 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 ya cansa ya cansado de usar la misma arma en toda la partida cansa bastante hermano hay por aquí por aquí no hay nada muy moneda buena venga venga con papi venga con papi y me dime lo que pasó no está cortando el audio pero no te entiendo no te entender crack se te corta el audio bro de para eso no con un mp 40 2 en un mp 40 pero una mp 40 de por lo menos a ver aquí un paquete de moneda pero tuve ahora sí cuando viene a ver me compré la escarcha y cuando yo no quiera la porque en verdad mano en la escarcha se puede comprar en la tienda o no la escarcha puede comprar en la tienda o no confirme ahí el camino yo no le visto en la tienda por lo menos no me fijé ayer la sacaron y quiero saber si hoy si se puede comprar hermano y soy de aquí ni soy de allá el punto de suministros qué es eso la tonso mano ahí te quedas ahí te quedas a mb ok si quitaron la escar de la tienda oro a no así no se vale brother así no se vale a no mírala aquí donde anda hay pero que hay que mejorar la de 0 a no 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 a comprar un chile de una a otro más pared de listo ahora sí una va con una militar 4 se sienta cómoda la escala de una la labra que me quiere dar el compa ok botamos la pistola de 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 bombita y de una arrancamos eso era lo único que había el chico normal pude salir de ahí con una buena estar bueno mi hermano gracias por ese compartido está aquí lo que con que lo que tranquilo quieto una pregunta juan tú tienes ese facebook que tú eres de argentina de la mi brother de casualidad ese facebook que tú tienes en el de juan frank tú tienes que tú eres de argentina de la miro ya en torre de que lo que ya me estoy tranquilo y es que digo que tengo que lo que me recetó el médico una mp 40 mano y hermano buena se está poniendo facerita la vuelta no brote y es bueno tendríamos que esperar el tuyo entonces normal mano entonces teníamos que tendríamos que esperar el tuyo el normal y toro a ver cuánto tarda en desbloquear te lo miro tú no sabes que yo vi una conversación yo estaba viendo una publicación de facebook one y voy yo y empiezo a discutir con un pan o sea no discutir de la manera de la manera de que insane y no una discusión normal de algo que él y yo no coordinábamos bien las ideas tú sabes él tenía su manera de mirar las cosas y yo la media yo dije espérate ya que fui cuando van y anda de vez en cuando por los comentarios déjame eliminar mi punto de vista va y yo haya dicho algo y me gané por eso 10 meses y luego reúl 3 que es cristian más que salí todo y luego rebro de lo borre porque tú sabes cómo es la vuelta hermano uno ya no puede hablar casi nada porque imagínate porque qué te digo hay cosas hay temas que son delicados y y para tú tomarlo en la en conversación es difícil y más no mejor mejor borre todo juan borre borre evidencia a ver que lo que chico no para mí más aquí siempre hay gente crack en mí más siempre hay gente mano siempre yo soy de república americana y tú de qué país eres dime cuéntame cuéntame de dónde eres tú míralo a dieta diga mira uno aquí arriba no y como veía me llamé a una escuadra hay uno abajo chicos y uno abajo a poca que te puede llegar por la izquierda te cuidado uno abajo que hay uno bueno ya lo vieron ya lo vieron ya no se olviden de la izquierda gran no se olviden de la de la izquierda chico bueno bueno se tropezó el panamá no se tropezó y ahí se tropezó el panita tan cuidado chico que han cuidado entretenga el guay mano que lo voy a llegar por la izquierda ah pero donde tú eres yo te digo de que si somos la misma rey hombro chico aquí está aquí arriba se va corriendo el pan se va corriendo me viene a rematar y no lo agarró y allá tienes el retiro es el chico retírense mejor apocal y retira te mejor que te vete de jeff también broder lo reviven por ahí crack la perdimos también el tránsito también aprovechado como dice por ahí perdimos la batalla pero tiene uno ahí al frente apocalipsis que rojiza minas bálvaro hermanos y tremenda rojiza las que le pegaste ahí brother con se ve 4 bálvaro cuando yo sea grande quiero hacer como tubro viva tú ya tú estás lo suficientemente grandecito de la chico a esta segunda de la misma río entonces ella uno arriba el desclotó vuelvo arriba 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 tuya al frente al frente de que lo todo bueno ya lo viste disparando me han arruinado los controles se te arruinaron los controles por qué no sé no sé no sé no sé no puedo jugar bien ahorita dale no hay un corazón por aquí tengo un arma tengo un arma que no me gusta para nada brother para nada esta que tengo para nada esta que tengo a mí últimamente lo que se me está subiendo el pi en el juego chico no sé como que las cosas no se recuen y nada ya va el combo mano me lo perdí mano me lo perdí broma ya va empezó a estar chico en velados de antonio que te digo la situación está dura a mano la verdad hoy es así pero en todos los lados de antonio es en todos los lados no solamente haya entiende pero de algo mundial ya tú sabes y van gracias por ser compartido eso se llama inflación hermanito y es por culpa de lo que pasa bro eso es normal ahora mismo y me voy a tener que lo que es 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 tranquilo que está hermano cuéntame cuéntame cuéntale que te conocí bailando cuéntale soy mejor que cuéntale que te traigo lo que hacen tales y quizá fue la noche del arte que se traicionó qué problema chico la tengo difícil 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 mano yo aquí casual buscando moneda para revivir a uno mano y no encuentro espérate a ver a ver a ver a ver no hay nada por aquí y tiene de dónde eres salito y me tiene cara qué pasó más tarde va a ser directo claro 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 que si eso sí siempre 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 hago directo por aquí ya lo hay el crack el nombre a él no me ha visto chico no me ha visto él sigue corriendo no me ha visto lo que tiene moneda el crack voy a aprovechar y lo voy a matar por la espalda aprovecha aprovecha y como lo hago chico el asunto que está en la garita man es el asunto dame por aquí él tiene la ventaja por estar en una garita mano a ver pero de la urna y el mail porque ya salí de trabajar y porque el mar que pasó todo bien no hay cuenta a ver quiero darle al pana pero el pana no se deja chico tiene gente tiene gente arriba más no tiene gente arriba de una a una brother buena me muevo me muevo por aquí como una gacela brunes por aquí abajo y ahora dime qué pasó cristina de dónde eres tú cuenta de cuenta de esto no que ya regresas a casa salgo a las 4 a que tú sales de nuevo para el trabajo a las 4 o sea te dan varias horas de descanso broder o como ya no entendí me confundí el verme me confundí bro asesinato doble en la miguel de una y tengo moneda para uno que sabe que un proceso llegar hasta ya más no sé si hay gente aquí tú sabes y no me llegó la ley mano me llegó la ley no ya estaba muerto el chico ya me mataron bien pero buena y buena de jefe hermano buena pan de la siguiente con todo chico código código 96 86 814 y manselmo comandar bien hermano tranquilo quieto bro vez ahí tiene el código chico vamos vamos sin miedo al éxito más en por ahí bro ver sin miedo para nada de la cruz que en tiembro de yo normal normal casual mano ellos guardan bien a ver buenas tardes hermano como le anda creer que lo que con que lo que todo bien tranquilo quieto cuenta de cuenta de vida el rey de la mar el abro del te digo algo cruz y yo disparo como sea mano no importa si si es matando con rojo o amarillo bro de eso no tiene que ver el marito oculta opinan chicos matar es matar no importa si amarillo dime tú normal es mi manera de jugar mi brother y ando yo bien de esa manera en serio hace mucho frío y anselmo ya leyó ahí si mejor así martín que tener que usar programas o archivo de calle para jugar si mejor mejor no juego entonces crea porque imagínate dime tu hermanito es mejor así martín porque dime todo si hay bastante tiempo guardo como estado mi bro del dime 10 mil 9 se prefiero jugar así lo de para para vamos a ver que lo que que lo que con que lo que hay ángel de él en el tranquilo quieto cuenta de cuenta de qué onda qué onda hermano tranquilo quieto de en ordóñez dime a ver tranquilo que lo que que lo que soy de república dominicana de de y tú de dónde eres cuenta de cuenta está en esta partida nada más como 3 se sacan brother y como está teniendo el trabajo cuando bien pero que bien hermano el proyecto teniendo bien el trabajo crack la verdad que sí así somos la misma región de y podemos ver entonces crear el rollo que sí el estilo de la variable activa que para jugar al primer código mi bro somos la misma región crack tú y yo somos de la misma región estamos de la misma región es antiguo a que lo que la la camquita todo bien tranquilo y tú qué onda cuenta bueno hasta allá de una de una de crack y si hermano para dar a 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 mavi más aquí chico no llegamos tal leo no tenemos el alcohol mano pero ahí está la zona azul la hermosa mi precioso zona azul ella era que hago dinámica brother y esa cosa para la para los los pasos y esa cosita santiago de radio barrio compartió que además tiene que estar al pendiente y ya tenemos a la izquierda chicos la escuadra que estaba en el lobby mano haciendo emote tenemos que a la izquierda venga 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 el chico vamos a llegar a porque se quedaron atrás los otros crámanos en uno aquí bro que me acompaña el que viene ahí conmigo es apocalíbrado bueno apocalí siempre anda disponible para el mambo mira de lucio por aquí el crámano lucio por aquí no sé por dónde va a él pero anda por ahí no lo veo a la rica para rica allá lo vi ya lo vi el pingo no me votó la pared brother me votó la pared ha tocado mano le dido tiro de 60 hermanos está tocadísimo bro de él bueno tenía buena 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 hermano dime a ver todo bien que lo que es lo que es saludito muy no tenemos que estaba humano tenemos más entregado crack me marca uno de rojo allá se está moviendo chicos no nos y abajo lo que está en la casa verde bro creo que está en la casa no tenía nada del cráneo nada chicos nos vemos ahora me voy a hacer un azul quien viene más no vengan megan venga yo conducto vea que le voy a dar un turn por aquí por 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 mi más corte que por mi más aquí por el muda miren esto se llama mi más aquí por aquí mira mira pacheco la envidia ahora miren aquí 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 arriba en mi más aquí porque el lugar y se mató como a 30 personas el solo de un tono oficial legal en aquí arriba 30 personas sólo lo hay aquí 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 se mató como 30 personas lugar y aquí en este pedacito chico ya saben a su derecha está el sitio donde él hizo él hizo la vuelta se va aquí tranquilo en este granero a su izquierda puede ver el granero donde lugar y agarró a donato que no pudo no pudo escaparse de sus garras y se lo terminó confirmando ahí en la entrada ese gran granero de granero a la izquierda como pueden ver de una tranquilo que esto se va y tú qué onda y cuando mataron a estos libros hay gracias gracias el mel gracias hermano de calle calle para ganar a 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 ganar eso es un sitio político aquí en bermuda habrá sitio turístico ah 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 y que hace un tour por el mapa ya lo hice ya lo hice brother ya le digo quiero que le bajen el estar chico ya todo el mundo la causando pega demasiado esa arma bro la verdad a mí me han bajado en toda la partida y ha sido con lescan pues tú sabes cuando tú la usa está bien tú te sientes poderoso manos pero cuando hay otro que la usa y pega igual de duro vamos a ti se pera te algo como que no cuadra algo como que no cuadra que le bajen lo que le bajen una en ah déjame ver que lo que es 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 y más a muertes va a ver tranquilo que esto cuenta de cuenta estamos el tranquilito quieto aquí andamos tranquilo y me voy a llevar la hoja y mejor chico así está pegando bien la hoja pero está pegando buenísimo ahora necesito una culata bro de no tengo culata chico un aldo un aldo con un aldo me conformo un aldo me conforme una culatita al 2 y de una el y sabré que lo que es lo que es lo que vamos a prendernos chicos en la tarde de hoy vamos que venimos con la pampara prendida crea con todo me amanecita la culata y todo bien luís qué bueno qué bueno yo ando bien tranquilo igual que tú hermano igual que tú gracias por preguntar gracias por preguntar la focalidad no me sirve no me sirve el saludo no es el alumno la pacheco bien hermano si nos conocemos desde chiquitico no tiene una culata y que me regale no no tengo hay gente al frente cuidado cuidado yo esperaba que te iba a llevar la culata pero no caiste en eso no ya aprende ya aprende espérate para ti quiere que está matando a todo el mundo va para zona chico no eso es lo que yo te digo hay uno que anda matando a todo el mundo chico al final vamos a encontrar una sola escuadra no solo que no sea hack otra vez que te digo es ese que el que está matando a todo el mundo es el que está matando a todo el mundo pero ese panita mira eso es lo que yo te digo es ese que hermano es ese que hermano es ese que él carlos zuleta dime a ver carlos dime a ver tranquilo y esto cuéntame cuéntame tranquilo hermano cuéntame que lo que con que lo que creen todo bien hermano no lo veo pero te dispararon a de arriba arriba que te empana dime carlos zuleta dime que es lo que es lo que mi brother y aquí arriba que está el pana chico de una en serio te cambiaste para el free fire match cuánto tiene jugando ahí aquí no hay nadie que le dispara a ustedes el padre bro del puso pared de unas dos días para el pan abro de ser ese quien es el ánico de chapana en lo que es la que me ingresé en esa tremenda con partida El enemigo la vistió a ti, Martínez, dime a ver. Me dispararon de allá abajo, bro. Te he cubierto aquí, chicos, te he cubierto aquí. Acheco, pimpare y corre, corre, te he cubierto. Me arrastro, bro, me arrastro. ¿Y cómo me agarraron de allá, Manu? Sí, yo no. Ander, dime a ver, sí o sé, ya tú sabes, bro. El ceroquid. Ayudó. Manu, desahuciado, ahogado. Desahuciado, yo me acuerdo de los sim. Usted va con la clara, Luis. Yo voy con todo el que quiere entrar a jugar conmigo, bro. No, eso sí, de una. Sobre el que quiere jugar conmigo puede entrar a jugar, brother. Ey, Bárbara Ramírez, hola, hola, hola. Sí, para mí no me gusta, no me gusta Free Fire Match por el sonido de Frank Marisamuel, grande por esa compartidota y porque la ceniza se siente media rara a lo que normalmente uno está acostumbrado. Halo, duván de una a una. Juan, en la misma cuenta, qué onda, bro. Ya yo no he entendido, estoy confundido, bro, estoy confundido. El crack es lo que, que, lo que, que, lo que. No hay nada por aquí, bro. Alessandro, claro que sí, hermano. Claro que sí, bro, dime a ver. Que lo que está bien. Déjame ver, la pude agarrar, chico, por fin, mano, por fin, agarro a una. Nada más queda uno y ya. La de Black Game, ese eres tú. Falta uno nada más y no lo veo por aquí, no lo veo por aquí, no lo veo por aquí, el que falta. Llegó de Antonio. Garena no tiene competencia, el móvil, brother. Bueno, en estos meses sí ha bajado un poquito, brother. En el sentido, Pugilá le ha ganado un poquito a Garena en estos meses, brother, en estos meses. Pero y eso va a cambiar, bro. Dista de eliminación es aceptada. Manuel Gutiérrez, dime a ver, ¿qué es lo que, Emanuel? Mati se me dice, ¿qué es lo que? Buenas, buenas, Alito. Buya, que no hice nada, chicos, pero buya. ¿Qué es lo que, Kevin? A ver, ¿cómo andad? Así mismo, así mismo, Juan. Vamos con todo, chicos, es la buena que sí. Buena, 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 chicos de una. Que me casa Luis. De una, de una, brother, claro que sí. Sí, Rainer, para que tú veas, brother, para que tú veas, hermano, para que tú veas, crack. Que lo que, que lo que... Mmm, 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 mmm. ¿Qué es lo que hay, Andri? ¿Qué es lo que hay, hermanito? ¿Qué es lo que hay, hermanito? Así hay, Andri, voy a compartir usted. Lo que ellos pensaron que muchos de los de PC se iban a pasar a celular, pero no todos pueden. Un ejemplo, yo tengo problemas de la vista, yo no puedo jugar en celular. Erick, dime a ver qué es lo que... Buenas, buenas, Salito. Se va a venir a ver. Antonio Pérez, Antonio Pérez, que lo que es, por lo menos la edad que yo tengo, chicos. Yo tengo muchos problemas de la vista. Ayuda. Ya lo sabes, Juan, por ahí se fue el tema, bro. Por ahí se fue el tema, hermanito. En la que, Hidalgo, dime Wesley, Hidalgo, Salito, Salito, Andri, pero eso, hermanito, dime Wesley, todo bien, hermano, uy, no cayó, venta, ya, mano. Claro, claro, se va. ¿De dónde era Wesley? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo andas? Salito. A ver qué, lo que, lo que... A ver qué, lo que, lo que, lo que, por aquí, por aquí, chicos, una, 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 MP40, bro, buena. Ok. Ni que se apena está en la flor, sí, bro, pero tú sabes que los problemas de la vista son delicadas a veces, hermanito. ¡Palmita! ¿De qué país, mi brother? ¿De qué país, hermanito? A ver por aquí, hermano. Uy, no hay nada. Vamos a ver de una culata, brother, buena. Claro, claro, vamos a jugar a Laíl Morelos, claro que sí, brother. ¿De qué región tú eres? Sí, somos la misma región, brother. Claro que podemos ver juntos, claro, claro, mi brother. Claro que sí, hermanito, claro que sí. Edgar Sierra, el rato sí se abre de pie, pero que haya podido solucionar tus asuntos, mi brother. No relajes, yo pensaba que íbamos a jugar a Efra, Mari. No, la traición contigo, la decepción. Que sí he sentido algo diferente en mi vida conforme han pasado estos años. Sí, que me he hecho más, más viejo, brother, más delicado y así. El personaje nuevo no lo he probado, bro, pero me dicen que es un personaje que te da velocidad, brother, tú sabes. No me interesa un personaje que me dé velocidad por unos segundos, mano. Yo tengo a Kelly, a Kelly, mano. Ok, para irlo de una, listo, bro, listo. Ah, tú eras pandi, ¿por qué no me dijiste? Es que ni hablaste, que es lo que es el palacio, saludito. ¿Y por qué te pusiste el nombre de panda, dime? ¿Qué pasó ahí? ¿Y ese nombre? Uy, a Pacheco se le fue el internet, bro. ¿Qué hará que tiene el internet malo, Pacheco, bro? Uy, no. Si era un milaco ese internet. A menos iré al crack aquí, chico, de una. Demasiado, Juan. Se le fue el internet, Pacheco, chico. Una F por Pacheco y el tal, carácter. Ah, que el audio no estaba bueno, ya. La ruina, la ruina. No pudimos escuchar tu melodiosa voz. No la perdimos, la perdimos la oportunidad. Así en la vida, así en la vida se pierden las oportunidades. Sí, Tatsuya es un nuevo personaje, brother. Sí, sí, sí. Ah, pero que cayó gente. Espérate. No, yo no cambio a mí. Yo no cambio a mí a Locke por nada, por nada. ¿Qué Lidia Locke? No lo cambio por nada. Esos son exclusivos, para mí. Dale, 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 va, 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 de una. ¿A qué gente, crack? Porque agarraron la plata fue... Ah, mírate allá, mano, brincando de alegría, bro. Pero no voy a, no voy a crack, no voy a... Hola, Pocali, bienvenido a mi hogar, hermano. Bienvenido a mi dulce, a mi dulce hogar. Uy, no, mano. Buena, güey. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, yo me divino. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, Tips,aki, mimito, bro. Ayúdame, ayúdame, Karma, Boninito. Kobe. Bienvenido a mi, bón distinguir exists... Buena bonita. una botiquina de casualidad tu bro, porque yo ando bonito asesinato doble donna, ese no se asoma a mano ah gracias, gracias brother si va a la tienda pero no podemos hacer nada bro porque imagínate brother osea Antonio que es lo que es lo que, dime a ver, que vaya por una pirina a mano la verdad mi personaje favorito es Saloc brother, ese yo no lo cambio por epa bro, bárbaro, espérate a ver, a ver, a ver chico, de una, espérate y se cancela todo no lo estoy ubicando, no lo estoy ubicando rumbo al punto de suministros se habrá ido el crapo y yo no lo veo cuando ese fue mi ah no, si ya no ah pero que no aprende chicos y ya hay el compa fue para abajo de nosotros va Álvaro Mano bueno, aquí estamos fritos brother, estamos fritos hay uno en el árbol atrás brother, atrás el árbol pare, pare, pare apocalipsis, estoy cubierto aquí bro ¿dónde está ahí? ¿qué está ahí? atrás, no chicos es que apache que se le fue el internet también brother, imagínate buena 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 bro, uy no ya sé que los puñetiles 3 de 1 y 1 de 5 como te dije yo, en el 10 de 10 brother como yo te dije te salieron verdad mi bro, cuánto ya más te gastaste verdad que te salieron así bro, yo sabía que te iban a salir de esa manera bro así que me salen los puños a mí, de ninguna otra manera me sale de ninguna manera me salen ahí a mí, buena se va a hacer la siguiente dame ver el chico aguanté buena buena chicos, la siguiente le damos con todo mi crack y la buena que sí chicos código, código de la escuadra pero 139 318 Andrés Esteban Ayala, diga a ver Andrés, ¿cómo le andas? en la tarde de hoy, saludito ¿qué tal? ¿qué tal? ahí tienen el código chico, para que no digan que yo no pongo código chicos para que no digan que no pongo código bro, para que no digan pero Iván, Gil y Ronald ¿qué le pasó a tu internet Martín? pensaba que no estaban ahí bro y me dime, ¿qué pasó? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? hay que jugar, bro hay que jugar pendiente Juan, dale, dale Juan suerte, suerte hermanito de calle que sí, de calle que sí, Juan suerte, suerte, brother puede entrar a su escuadra porque ayer usted te hizo directo y no puede entrar hasta ahorita oh, entiendo, entiendo bro la chido, chido va mal le va mal dale, brother vamos a darle crack que sí quien toma agua agua miel como agua, brother la agua con leche hermano como espérate si es una batida se le puede echar un poquito de agua no, mucha, brother no, mucha un poquito nada más un poquito nada más brother un poquito nada más crack se le puede echar eh, Luigi Hernández saludito a ver que es lo que es Luigi todo tranquilo todo correcto cuéntame saludito brother que me cuenta Luigi tranquilo hermano tranquilo que todo Irineo Osorio saludo Irineo tranquilo como andas en la tarde de hoy uy esta partida de estar súper picante el error claro Alex ando poniendo el código el error mío fue subirme ahí arriba chico ese fue el error mío dime Luigi dónde tú eres hermanito saludito el error mío fue subirme ahí arriba crack este fue mi error ese fue mi error maquina lo que es tefani o la verdad gracias por estar compartido nada en la vida dime a ver que lo que que lo que para el royal el estilo de la batalla igual Luigi vamos a jugar entonces vamos a la misma región para el mayor el Nicolás claro que sí salito vamos a darle mi bro vamos a darle de una a una andrés la estaba jugando la Scar y si pega bastante hay muchos que la andan usando brother hay muchos que andan usando la Scar mano hay muchos que andan usando la Scar cita tú sabes responsablemente hablando hay muchos que la andan usando y anda pegando pero macizo bro tú sabes que sí macizo que anda pegando brother macizo macizo bien bien y la he disfrutado todas las partidas ser activo Luigi nada más propósito eres nuevo aquí verdad como eres nuevo imagínate no sabes cómo hago la cosa mano y así estar pendiente de cómo hago las cositas aquí mi brother sígueme 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 vamos a ver qué es lo que a ver qué onda buena buena ok ok un atóncito de una listo una tremenda atón son parelos de una buena casco al 3 de una listo buena buena chicos a ver qué es lo que con qué lo que aquí que me puedo llevar nada me llevo esto listo listo buena listo a tirar el 2 lo siento vamos a ver qué es lo que qué es lo que con qué lo que lo que creo que gran buena una buena una buena lista ready ready crack una buena tal 3 de una listo brother por aquí no hay nada no hay nada ok mirar 4 el insonio de república dominican un día tirante aquí ojo será que me voy a llevar en la la chico para esta partida bro de la que sal sí bueno qué es lo que y no hay nada no hay nada no hay nada whats guardé ver guardé ver listo chico si hay más sensibilidad en esta actualización mucha más de mucha más claro claro al alberto lópez dime mi bro como andan y hermanito y tu este familia probate la nueva actualización o todavía nada por aquí no hay nada de nada y se cerró el juego brother se cerró el juego y se cerró el juego chico o sea antonio dale tenía que decirme a mí se me olvidó decirle brother como yo no hablaba yo pensaba que no tenían audio mano pero ya le digo hay chaleco al al 3 y mochila al 3 arriba claro lo iba mal le vamos a dar el libro de una buena se cerró el juego el chico se cerró el juego y 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 o y y y y y y ahí arriba chico allá arriba en la casa de arriba y tiene que lo que va en la buena salito a ver a ver qué pasó aquí se cerró el juego y yo a mano porque te cierras porque te cierras ahí no a buscar gente que han 16 chicos pero tengo la cámara yo cuesta casi así gordita bro no creo que no creo que la piel la mano no creo que la pierda y sea que me dime a ver que lo que si no eres facebook game solamente transmito porque solamente por facebook gaming todos los días mano todos los días 2 de la tarde 2 de la tarde todos los días y 9 de la noche pero de 9 de la noche son mis horarios entre la tarde y 9 de la noche para que haya libro que hay una imagina que te pase eso en medio de un combate nunca me ha pasado alberto pero ojalá que nunca me pase broder ojalá nunca me ha pasado man en un combate que se me cierra el juego pero nadie sabe algún día no lo puede decir nunca nunca me va a pasar porque puede que pase un ejemplo a mis hermanos lo han asaltado chico a mis hermanos a mis hermanos lo han saltado a uno dos veces y a uno una vez más no y yo me estaba riendo de ellos las veces que pasaron que son por eso y yo dije ya mediados ni no te rías que un día te puede pasar yo le dije que no no me va a pasar pero yo ando cuando salgo a la calle ando mirando por todos lados por si acaso lo que sabe que el día a ver que la que le quede y saque hernández y a ver tienes una computadora para el trim y al floy lópez como que se te llama hermano ese nombre es en en árabe crea que lo tiene hermanito no tengo entiendo tu nombre de crack tiene que tener una pc y el programa oves estudio y yo he visto que no pone el chaleco blindado josé antonio es que el chaleco blindado te lo rompe es muy rápido brother a diferencia de cuando lo tiene un tengo gente aquí chico enemigo a la vista a pero que te lo revivieron fue bro tenía buenas cosas la nueva actualización está buena la verdad buena buena ayuda me ayudan me ayudan aquí por pared por pared por pared ronald y aquí bro no no puede poner pared ahí por en la monster de ser el ronald tiene ese ese fin en la nube bueno fc chico fs tabole le de bola y los compagnes le dejo en la de los compas mano f martín ya lo sabe brother de la hermana debería contratar de espalda para que no te lo ves a muy caro apocal y verla de las compas chico le da el like el de alberto guillermo dime a ver crack efe y besota ahora ya lo sabe yo que hoy el escuadra 0 350 118 chico código el escuadra código de la escuadra 0 350 118 chico código código broder es internet insano chico desde ahorita igual anteriores declaró el gol anterior mano código 0 350 0 10 118 que es lo que más y dime con todo con todo judith entro macro que de una a una en serio alberto no pero ser un milagro y sin internet imagina si un poquito de antonio ayer se me fue el internet así alberto en la noche dale dale ronald que la que el chispo dime a ver tranquilo quieto vamos a darle a más alebro del de una con todo con todo crack y encima de eso quiere que andaba en la monta el chico el que andaba en la monta por eso tomaron a todo el mundo por esa monta bro por esa monta estupada a todo el mundo chico era lo digo a ver tranquilo quieto pues no pudieron poner paredes con la monta el chico en la que en el isla era el de urbina dime a ver el que el que andaba con la monta el brother de una mano para el royal el estilo de la batalla usted sabe que en la monster no se puede cuando tiene una motel de frente o algún vehículo y tú vas a poner paredes no se ponen brothers la paredes la se la traga el vehículo no sé para dónde van ustedes chicos pero esta zona azul de lo que ella en fregues de parte con partida no sepan de la que yo creo que yo voy para zona azul para llegar a ser saludito dime a ver qué lo que quiero que juan camilo gracias a compartir yo te dedique hay que sí pero qué bueno qué bueno qué bueno verte por aquí juan camilo brother qué bueno verte por aquí hermano por lo que tranquilo aquí tranquilo bien tranquilo quieto mi broder qué bueno a camilo verte por aquí hermano qué bueno tranquilo ahora sí ya me por aquí mochila pared de una 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 de una de un negro de un negro de todo el mundo que quiere entrarle entre van a ver si consigo un silenciador si como estaría conseguir un silenciador principalmente también un astil que no tengo no será que por aquella team no creo que no es por aquí por por facebook diego para aquí por seguro por aquí por aquí vamos a ver por aquí por aquí por aquí de una no hay nada no hay nada ok culata de una pero mira aquí boquilla silenciador fue lo único que no conseguí crack silenciado la verdad que arriba para ti y dime dime qué pasó una quebró no hay un solo eso no marqué gracias yudy con todo el respeto aburrido ver jugadores normal brother que te digo con todo el respeto de eso todo el mundo tiene su gusto hermanito a ti no te gusta no quiere decir que a los demás no le gusta entiende ahora del pendiente con eso pendiente con su hermano con todo el respeto te lo digo hermanito cada quien tiene su gusto entienden brother para ver aquí no hay nada en la escala y he jugado mucho con el hermano he jugado mucho así mismo vamos con todo en serio ramón como te fue el trabajo hermano bien espero que esté bien hermanito de calle que sí ah ah buen trabajo para ganar而arna nada 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 Vamos a ver Que lo que Por aquí, por aquí, por aquí de una Vamos a ver Que onda Vamos Vamos a ver Que lo que, que lo que, que lo que Hay que ir a Bueno, estamos en zona, brother Se va más para el medio, chicos, como para Bimasaki Crack Ahí no cayó nadie con nosotros, brother Ni cerca de nosotros tampoco Dale, Diego, gracias a ti por el apoyo, hermano No, gracias a ti por el apoyo Crack, mi calle, hermanito A ver, no, una buena, buena, brother Claro que ando poniendo el COVID Claro que sí, hermano Claro que sí, brother Claro que sí Déjame ver No hay nada por aquí Y la gente Ah, ¿tú quieres que lo pongas? De lo mismo el hablarle Que darle un abrazo ¿Qué, qué, qué te digo? Ayuda Ay, le exploté la Le exploté su Le exploté su moto, chica Ay, jesucota Ay, jesucota Salito En serio, Carlos Tú vas a estar aquí en la siguiente, bro Tengo gente aquí, mano De casualidad Si pueden venir, chicos Era el que, ese era el que le gusta andar en moto Él pensaba que yo le quería disparar a él Pero no Era la moto, brother Él se dio cuenta Por eso le arrancó, chico La moto Pero na, na No le salió, brother ¿Cuál, cuál? José Antonio Darwin Melende Dime, a ver Tranquilo, nano Cuéntame Tengo una escuadra aquí, chicos Tengo una escuadra aquí Y los compañeros míos, mano Asesinato doble Hay una arriba, mano Hay una arriba Cuidado, hay una arriba, chicos De una Claro, ella Buenas, buenas, buenas Salito, hermano ¿Cómo anda bien? De una, chico Con todo El pano está aquí arriba Creo que se va a revivir a los compas, mano Yo sé quién es eso Ese es un streamer Que está jugando Que nada más anda Juega en moto Nada más, chico Él Sí, funciona bastante, viejo ¿Dónde la escuadra? Nada más se puede conseguir En la caja, María En la No, yo no lo he encontrado hoy, bro Ni una sola Haberlo encontrado de ayer Lo que pasa, chicos Que a ese streamer Le gusta andar en moto, brother O sea, en moto No se baja de una moto, crack ¿Qué está aquí, crack? Que está aquí Se iba corriendo, mano Lo siento A esa nada más Le gusta andar en moto, chicos Por eso Yo la perseguí, mano Ya he jugado varias veces Con ella Para ver si es verdad Que sabe jugar Sin moto Que un aro A ver Para ver si es que sabe Jugarla, chicos Qué romántico Qué romántico Qué romántico Acierta Yo caigo, brother Yo hasta si yo caigo, mano Hasta si yo caigo, hermano Yo lo encontré en el mapa nuevo Pero tirado en el piso Esos me causó raros La de Kari Ya los hubiera tumbado Ya lo sabe Joiner Como ustedes es que arma No va a durar mucho Así Pegar demasiado duro, mano Ya me han bajado Joiner Y ahí A mí me han bajado En el directo De hoy Con el Scar Más de cuántas veces, Maggie Como siete Y contando y contando, chicos Como siete veces, más o menos Dime, dime, bro Era la Gary Gaming Si tú la conoces Porque ya sabes que es igual a la que se mató Que tú la tienes, ¿qué? Que ya sabes que es igual a la que se mató Sí ¿Cómo se llama ella? Gary Gaming en Facebook No, pero yo no lo he encontrado Como Gary FB No me sale No, sale como Gary FB ¿Me sale como Gary FB? ¿Me sale como Gary FB? Facebook ¿Cómo lo escribo ahorita cuando salga el mundo? Oye, tú me lo escribes como Porque a mí no me sale Ella nunca le he visto Ni sé Tú me lo escribes ahorita Porque yo ni idea cómo sale, bro La he encontrado muchas veces en directo Pero No he visto Así que sale Chispo Gracias, gracias, brother De una Camilo Andrade Que lo che ¿Dónde eres tú? Salito Dame un cala de una Ajá Pero así es que sale, chico Ya vi Ya vi Planecito Gracias por esa compartidota ¿Qué es lo que hermano? Cuéntame, cuéntame Tranquilo, quieto Que mi parón de esta, hermano Que yo no lo veo Me metí a la boca del lobo, chicos Me metí a la boca del lobo Pero de aquí toque salí, malo De aquí toque salí, malo De aquí toque salí, malo Ayuda Cuidado, cuidado Asesinato triple Bueno, bueno Ahí está de una a una Me bajé una que el frente, bro Asesinato cuádruple Cuidado ahí Cuidado ahí Vengo ahora Déjame revivir a los cracks En la tienda Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Chanceame ahí Chanceame ahí, brother Aguanta De una, brother Listo Cuidado, cuidado El otro está allá Al frente Manos Como el tiro De un error fatal Dominando Buena, buena Buena, buena Chico De una Y está Lo traía Al frente Hermano De una a una Chico Me curo Me curo Cuidado, cuidado No tengo pared De crack Cuidadito La bebé Aguanta Ya, ya Cuidado Ya, chicos No se dejen Va a ver Crack No se dejen Uy, no Mano Buena 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 Si, pega duro Te gustó Como pega Así mismo Alberto Buena Buena Te gustó Como pega La XM8 Con silenciador Es que la La recomiendo Tú sabes Con silenciador Así mismo Martín Así mismo Apocalipsis De calle Sería la siguiente Ay, ya Porque nos la llevamos Bro, nos llevamos La partida Estuvo bastante buena Por eso es que yo amo Mi XM8 Chico Yo esa arma No la cambio Por ninguna Bro Por ninguna La cambio Yo la XM8 Por ninguna Bueno Por la escarra Hasta que la actualicen De nuevo El que se salió Quien era Mano No me sale En línea Crack Invítenlo Macro Judith Está Judith Pero macro No me sale En línea Mi chico Invítenlo Inviten a macro Crack Pueden El Saiyan Dime a ver Que es lo que Puede invitar A macro No me sale En línea El crack Lo que no hay Audio Bro Bueno Bueno Tendré Ok Ya lo invitaron Bro De una Buena 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 Ey Que es lo que Tino Tranquilo Quieto Hermano Dime A ver Tranquilo Hermano Dime A ver Dime A ver Tobin Cuéntame Cuéntame Diego Le está En la traición Hay momentos Que es bueno Cambiar de arma Tú sabes Para Para Si ya la busqué Chico En mi droga La busqué Si No sabía No sabía No sabía He liberado El palacio El Fairo Dime Dime Tranquilo Quieto Saludito Que es lo que es Para El Estilo De la Batalla Así mismo Dale Liberate Donde eres Tu hermano Zona Azul Aquí mismo Mano Aquí mismo Chicos Sin miedo Aquí mismo Magui Tírate 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 Me voy Me voy Yo Tienes gente Con nosotros Vamos a ver Que es lo que Chicos Permanezcan Juntos No veo a nadie Aquí Así Van bajando Tienen el Halcón Van Van Con ventaja Tienen el Halcón En serio Con cuanta Diamante Que necesito What Bro El El Pipo Hermano Y cuanta Gente que va cayendo Mi bro Y que lo que Y que lo que Hermano Van cayendo Demasiada Gente Tienes O si Tienes que volvete Familia De Goku Mano Y tú También Me voy Me voy Me voy Uy no Mano Me agarró Me agarró Chico Váyanse 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 Ahí cayó Demasiada Gente Retírense Chicos Retírense Vaya Lutear Por otro Lado Vaya Lutear Ándale Crack Ándale Ándale Para tu casita Díaz Anselmo No esperaste Para hacerlo El sticker Tenían que irse Mejor Chicos Te están dando Las regales Motiza Yo ahora quisiera Estar en el lugar Tuyo Macro Te juro Que no Que lo busquéis No quisiera Estar yo En el lugar De macro Chicos Espérate Da menos Reírme Que creo Que hay gente Aquí abajo Yo me voy Y me estima En Rivera Dime a ver Tranquilo Como anda Yo me voy Mágin Mónate la moto Vámon Yo conduzco Vamos a ver Vamos a ver Una zona buena Donde 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 Lustear Donde 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 Tenemos Tenemos No te vayas De la moto Donde De la moto Donde Tiene Que Está Ahí El chat De Una Es Crisar No tengo Armas Bro Ahí está El detalle Que No ando No ando Bro No ando Ahí está El detalle Yo quería Ir a la isla Hermano pero nos quedamos, nos trabamos y nos quedamos aquí en hangar moneda de una buena quiero revivir al crack hermano quiero revivir al crack a ver que no hay nada por aquí voy a poner aquí el corazón chico de un pronto con Alberto que está ahí el chame bro Alberto ah pero que ya lo revivieron hermano porque no me dijeron bro porque no me dijeron si me gusta usarla ¿cuántos son más ahí? ¿cuánta gente tienes ahí? lo siento ya lo revivieron que bello es el care de payasito hermano ¿cuántos son? ¿cuántos son más? voy de rebelde voy de rebelde tengo aquí no tengo más pared de mano si son panas le dan por tomarme la pared en la ruina eran tres y yo preguntándome qué hacía en el corazón yo te estaba preguntando que usted no me dijeron nada tampoco bro yo no me había fijado que lo había revivido hermano rumbo al punto de suministros y aparte yo no me dijeron nada crack la traición con ustedes chicos la traición la decepción hermano la traición la decepción crack de una ah mira Alberto Gutiérrez yo me el crack ahí está en el chat aprovecha lo bro aprovecha lo que a veces se desaparece hermano a veces el compa se desaparece hermano aprovecha lo que está ahí que se mató que mataste que te había matado ya de mano la venganza no es buena mi brother mate el arma y la envenena un mt40 no me ve ah pero te damos con el silenciador con un corazón cerca chico ahora sí ah míralo el pipo que pusieron ese corazón más lejos hermano pusieron ese corazón más lejos hermano terrible yo no me desaparezco yo diciendo yo diciendo hay martín anda y también el chat creo o sea o sea desapareció también a dónde lo voy a reír tras de una también también de martín pero tiene que ser de la real porque se mandan entre ellas que no son reales son falsificadas la pablo a ver a veces mandan entre ellas que son falsificadas a veces me ha pasado me ha pasado solamente dos veces lo que he llevado de stream bro dos veces nada más dije la venganza es buena no mata el alma ni le mene y me cambiaste chismos me cambiaste la vuelta juan pablo dime a ver que lo digo que pero que hay una tiendita a mí se me olvidó tú puedes creer que a mí se me había olvidado que habían puesto una tienda aquí wow brother a mí se me había olvidado que había una tienda aquí no mano esos cambios mano esos cambios lo único que hay que ir a una tienda de las baratas brother espérate yo consigo unas monedas aquí aguanta me faltan cien nada más gritos ven dime a ver nada no le de mente a eso alberto dime tú sabes que aquí no aquí no jugamos eso ni nada por el estilo me mataron me mataron oh oh eso 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 es para que dispare eso es para que dispare brother dale Alan dime a ver Andrés J dime a ver chico que lo que que lo que tiene qué quiere nada 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 yo no apagaría directo por los mil estrellas abro el día es muy a gusto jugando con los compas brother por el tren o pago directo para nada es muy muy a gusto cuando aquí con los compados hay que lo que yo lo que hermanito y déjame ver que lo que lo que lo que pero la judith que te a pero que judith es chica y hoy en el judith te aman a ello y me dice que te amas con todo su corazón que daría su vida por ti vamos estoy muerto pero estoy muerto estoy muertecito ay 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 ah margot chicos disparenle de ahi bro por favor no sean asi los tumbados pero machin al hueon cuidado con las palabras bro de dilir con pita oh meseñora asesinato doble me están cazando de un error de un error ruchel ruchel esperate que no te hauchale esto broto que me va a mandar a la muerte asesinato triple asesinato 4 ya lo de que con 15 a la chica estaba era nerviosísimo y bárbaro diego tenemos una al frente cuidado yo no tengo paredes parece si tengo chaleco esperate esperate andrés de verdad compartido a tu hermano guapo hermano yo pensaba que no la contaba y chico dime pero qué pasó ya yo estaba escribiendo mi testamento chico ahí cuando pienso cuatro y yo solo malo yo dije bueno un placer haberlo conocido un placer haber jugado con ustedes fueron muy buena partida la que jugábamos con vivir a mi mamá espérate bueno pero que salen así de repente unos chaleco no no dominando 25 y cuanta espera que haya ido a lo que está disparado de atrás también pero ahora está disparado del fondo también era era chica guau hay más en la vida no se pudo no se pudo chico normal no se pudo buena buena le doy en la casa lo compa no se pudo más y de ser en la siguiente hay mucha gente de ruedas una magia y buena macro de calle buena partidota crack de calle chico código y no andas activo tu pacheco no andas activo código 09 13 218 ahí está el código chico de una 09 13 218 torrescarlo gracias por compartir el directo de andrés o que de andrea dice ahí de andrés no de andrea y sin nombre entró broder y cómo te puede llamar hermano el señor oscuro a ver que me bajó mucha vida era el que estaba disparando a larga distancia chico estaba el pana aprendidísimo a larga disparando no aprendidísimo el pana disparando a larga ese fue el que me bajó a mi broder ese fuerte me bajó a mí y hermano 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 liberando para que los 500 de donde tú eres no me diste de que río tú eres dale por privado no despiden por aquí andrea está desatada ya veo que si mi broder ya tú sabes lo tienen lo tiene al pana es de una de andrea para que ni le escriban bro para que ni le escriba brother por si acaso ah de perú eres no me separan pero podemos darle claro mi bro de reúna de una de un bro de que sí y en la siguiente chico no puede decir a ver si él te escribe a ti brother vamos a ver vamos a ver si anda tío pero el niño le prepara tiene y queda tienen su baby y me cuéntame ya tiene los baby dime cuando cuando son todos varones o qué onda ocho antonio tranquilo tranquilo se fue a la partida insana papi sin miedo al éxito el celibur y ya salito en la que el celi no sabía que está ahí como no comentaba por eso no yo sé que es eso de que tú activas tienen que estimar que claro de eso yo claro de luna que estoy de eso en mayo de ahorita te escribo yo estive si tú no puedes de una a veces a ver si agarro tiempo y te y de una el hermano me odia y que iba a cocinar hoy chico y no lo veo nada se parece que se le olvidó que te parece a don y si comemos algo ahorita me dijo él y yo a bien bro cuento contigo pero mentira pero eso fueron sueños ya les regálame ese silenciado bro sin nombre de la mesa silenciado hermano he dicho lo bien que me caí crack y al en la ruina no nos no lo convencí bro del ay 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 está tocado bro está tocado un tiro está a un tiro es el pan a un tiro aquí arriba no me quería callar me quería disparar por la espalda ahí o mal ah Cuidado bro, ponle pala Pero vengan, suban Vengan, suban, vengan, vengan, suban por fila, vengan No, chicos, subieron Que no quede, Salito, no, mano, que pasó ahí, brother, en la ruina, mano En la ruina, no agarraron camas, mi brother Ricardo Colmenares, Salito Dos, viruel Uno de cuatro años Niña y niña de seis años, en serio, tienen seis años O sea que nacieron el mismo día Ahí, en serio, no relaje No, no, en el mismo día, nos nacieron Ah, uno de cuatro años Niño y una niña de ese Ah, tienen dos Espérate, espérate, no No, no Ah, cuatro meses el más chiquito, bendiciones para la familia Cuatro meses el más chiquito Uno de Uno de cuatro Y una niña de seis Ah, la más grandecita tiene seis Jejejeje La jefa de la casa Jejejeje Porque nos mataron No pudimos brillar, chicos No pudimos brillar Para la siguiente Pongo código Así que pendiente No pudimos brillar En esta chiquito Mala mía Ya, lebro Es que nos mataron Uno a uno, mano Imagínate Al final me quedé yo Solo sin darme cuenta Hermano Qué terrible Qué terrible Destino Nos esperaba Ahí Jejejeje Jejejeje Ey, jejejeje Ey, jejejeje Andogando BR con los compas Quiere entrarle miro Ando poniendo código Ya lo sabe Y FF No, pero eso pasa Hay partida Como yo siempre le he dicho Hay partida buena Hay partida mala Depende del momento Bro, imagínate Como te digo Ni que uno fuera inmortal Para no morir ¿Verdad? Digo yo Digo yo No hay nadie inmortal En el Free Fire Chicos No hay nadie inmortal Ojalá Ojalá Ser inmortal Mano El personaje Ojalá Si me gustaría Mano Si me gustaría Que sea un personaje Que por lo menos Te vean Que sea Cinco segundos De ventaja Bro Quería algo Interesante Interesantito No hay nadie inmortal No hay nadie inmortal Para emparejar Chicos Casi al minuto Bueno Emparejo al minuto 40 Ojalá Que sacaron Una habilidad De que cuando te maten Tengan cinco segundos Para matar a uno No, no Así no Lo que me pasó Una vez No sé si era un hacker O que pasó Me dio Dar Y Estaba cuando yo Con la escuadra Y ese tipo Yo no hacía Directo Chicos Y vengo yo Y me mató A la escuadra Entera Chicos Bueno Estábamos ahí Y yo mato Al último Y que yo Solamente vivo Y yo arrasaron Con toda la escuadra Que de yo Vivo A suerte Brother O sea Nos pusimos a tirano Entre todos Y el último Que quedó vivo Fui yo Que me maté A la última Suerte Y de repente Ese que yo maté Revivió Y me mató Revivió Y me maté Y luego se murió Brother Yo no sé Qué fue lo que pasó Mano Fernando Gracias por estar Compartiendo O sea Revivió Revivió ¿Verdad? El pana revivió Me mató Y después se murió Y yo bien No Es en serio Jerry Ray Dime a ver Que es la que salita Y yo no Pero es en serio Bro Es real Anda bien He visto que la que Y cuando yo vi Esa yo dije No Pero ese pana Usó algún tipo De programa Mano Porque es imposible Si me matas Te llevo conmigo Me llevo con él Si me no me llevo Con él Adonis Dime Si yo lo vi Imagínate Que para Seguridad No te le vayas Al lado De Andrea Porque te está Yendo al lado De ellos Yo tengo Aquel lado También Pero que se prepare Que tengo La poderosísima Escarcita Para 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 Tranquilo 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 Mira yo Había que Dani Se iba a ir Con ellos Mano Pero se bajó A uno Dani No De Andrea Bro De Andrea Dami Acompañalo Para que no le lleguen Bro Fernando Gracias por la Compartida ¿Qué le pasó Al celular Bro Claro Fernando Claro que sí Creo que El celular Se me dañó Chico Si se dañó Si se dañó El celular Bro No sirve No sirve Pero bueno No importa De una a una a una Ok No hay nada Necesito Un arma de corta Chicos Que guarda Su arma de corta Favorita La favorita Dámelo Ahí en el chat Si mano Anda esto Averiado Bro Yo dije Lo puse a cargar Chico Pero ni ha cargado Tampoco Cobro El pobre Está a mano Que dice Aléjate De mí No es que ya está dañado Me dio Tengo que llevarlo a cambiar La batería Bro Así que imagínate Por eso digo No importa Ya se dañó Ya se dañó José Pérez Gracias a ver Ya compartió El pobre El pin de carga Ya no le sirve Mano Imagínate Tú sabes El pin de carga Ni la batería Tampoco Y tampoco Quiero andar gastando Y que Para arreglar El celular Tú sabes Epa Tengo una mirada Técnica De un hero Dame Dame la mirada El 4 ¿Qué es lo que? ¿Qué? Guau bro Aquí Aquí Uno agoniza Contigo bro No sé Que es un El pobre Ya no sirve Mano Real Va a ver Que lo que Que lo que Déjame ver Chico Gotamos esto Esto también De una De una De una Vamos a ver Necesito comprar Tienes Que me regalen Chico Chip Tienes Tienes Lo siento Una batería Directa ¿Cómo así Rona Explícame No entiendo Lo siento No tiene Un chico Que me regalen Mi bro Guau No tienen Si me están Diciendo Lo siento Guau En la ruina No lo sienta Dame un chida Lo siento Lo siento ¿Cómo voy a andar yo Uno Y te voy a andar Pidiendo Lo siento La mira La mira El 4 La térmica No me gusta Casi No veo Bien Con la Térmica La gente Que había caído Aquí La gente Que había caído Aquí Se fueron Se fueron A ver Que me llevo El chico Que me llevo Que me llevo Inhaladores Aquí Un chip De una Tienes monedas Que me regalé Ahí De Andrea Monedas Uy si monedas Si me dio Debi pedir monedas En un principio El chico Debi pedir monedas Ahora si La tengo Yo soy de República Americana ¿Y tú? De donde eres De calle Vámonos Con todo Gracias Gracias Por renovar Esa colaboración Hermano Ya seis meses Como colaborador Brother Gracias por renovar Esa cola Ahora Me agarró De sorpresa La canción Bro Yo ven acá Y que fue Lo que pasó Brother Eso es así Cuando quieres sonar Brother Cuando ya quieres sonar Ella suena Wow Hermel Gracias hermano Lele Lele Con todo Con todo De suministros Si Fernando Claro Claro Ale palma Dime A ver Tranquilo 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 Quieto Adonino Por el silenciador El escar Es que no tengo silenciado El bro Si 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 Ay si Pero no tengo silenciado Brother Si si Te dieron Entre estrellitas Bro Cuanta lleva Ya déjame Cuanta estrella Lleva En el En el Lobito Yo tengo Dos Cuanta estrella Tiene tu Alberto No Alberto Tiene que tener Sin silenciada Lleva De estrella Bro Tiene como 15 Mese No Ya tiene La mira El 4 Un Mueve De Tengo De Nueva Este colaborador Ganar Vamos 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 A llenar Vamos A llenar Eso De Estrellas Con 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 Todo Con Uy Gerardo Que me Parece El Estar Con Tres De Más La Mejor Arma Del Juego Bro La Mejor Gerardo La Mejor No Martín Te van Poniendo Estrellas Cada Tres Meses Bro Cada Tres Meses Te van Poniendo Estrella Bro Cada Tres Meses Se van Poniendo Estrellas Bro Cada Tres Meses Te van Poniendo Estrellas Tu Tienes Cuanta Mi Bro Mira Un ejemplo Pacheco Tiene Tres Tiene Que Trenes Cuatro Por Eso Ahora ¿Cuánto Tienes Tres Tres Nueve Doce Tienes Tienes Apocal si tú tienes dos apocalips también y el chido eso de las estrellas mano ojalá lo pongan más de una mano ayuda prefiero prefiero les carlos prefieren estar pero con silencio voy cubierta aquí más no pude poner pared me dio con la bcs de pana buena y buena y me dio con la semana así ayúdenme a romper pared voy a romper pared asesinato la de colaboradores en serio apocal y vamos vamos con todo hermano como pase el tiempo ya tenemos alto tiempo de conocernos chico chido ahí hermano con todo antonio antonio que es lo que es lo que a ver quién le disparó al que la mano pero yo no veo a nadie hay un pleito pero insano chico blacks buena buena y cantito no es ayer ya tú sabes por cali como pase el tiempo de volar hermano en gracias a la parece por el tremendo apoyo máquina de instar y que sí a ti no te lo estás fijado tiene que tener ya la o creo que son cada cuatro meses más o menos creo asesinato cuádruple el tipo de una tenía silenciadores este compa esperate y más está abajo de una chico con todo con todo cuidado buena 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 mataron a ese de una falta un día falta un día y hay canta como la gata rompiendo paredando por culo de volada que la rompe la pared de mano para mejor que la cara le hicieron la hicieron una monstruosidad chico yo le cambio yo 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 le cambiaría el nombre al escala le pondría la imparable bro ¡jejeje! ¡jejeje! le hicieron la pared de mano mi cabelo y a ver! tranquilo anda bien yo le ponía le ponía dime 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 que pasó louis le pondría la imparable brother ya le te bajó de nuevo de andrea uy lo bajó de nuevo de andrea vamos enfrentando a él de corta más hoy ven a ruchar más interesante valor y no le falle ahí se abrieron los tiros de la mp 40 manos y abrieron un poquito y se abrieron un poquito mano los disparos mano es uno nada más que queda chico dale a lebro del me agarro camas mano debí matarlo con el escar y matarlo con el escar chico yo no aprendo mano yo no aprendo ya le ni me revivieron chico la traición mano la decepción así son así son bros lo siento lo siento lo siento ni que te imaginas la dragón no vale yo no quiero imaginar la dragón con un solo disparo a tumbar paredes brother con un solo disparo a tumbar paredes crack con un solo disparo a tumbar paredes brother se imaginan la dragón un tiro a la pared y de una la revienta será 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 se imaginan chico uy no me da servicio a la tremendo servicio será que pierden no creo mano son tres contra uno el crack a lo que tiene que tener cuidado de que el crack no llegue a la tienda porque yo sí tenía bastante moneda bro de lo que sí tiene que tener cuidado que el cráneo reviva a sus compañeros en la tienda bro porque si ven la si lo reviva a los cuatro bueno los tres manos yo tenía moneda abro del buen trabajo crack pero no me uno que quede está allá arriba de alguien a buscar los chicos díganme acá qué será que yo no confío en ti bro ojalá me salga buena la comida oye así ojalá y bulla buena partida le doy una casa a los compas de una buena partidota ni calle que si de calle que si buena y buena y buena y buena alberto buena de andrea de calle muy buena partida chico código de la escuadra de una y está el código 13 30 0 18 chico código de una todavía no han bajado el rango se batean van pero el próximo metro de él el próximo me bajan de rango por el próximo mes como espera te quita lo dice oro del tu checa de aquí mira temporada 29 estamos en la 29 bajan de rango el día 13 de octubre dice ahí brother y manuel franco medina hablar la salita mire el día 13 de octubre bro del band de rango el 3 y te lo dice clarito brother ahí te lo dice súper clarito miro de no no hoy no hoy no sebastián el 3 el 13 de bro de te imagina malo no acuérdate que las temporadas duran dos meses pero de no 1 2 gracias sebastián parece que un par tío está a tu sabe que yo antes subía gran maestro bro de presor a no chico no quiere aprender el celular mírenlo aquí no sirve el pobre ya déjame ver ahí supongo yo que hay debería aprender digo yo vamos a dejarlo ahí ahí de una por eso alberto era con razón y no tenía monedas que seca para comprar para comprar dos dos monedas dije dos monedas dos paredes en la tienda crack dos en la tienda no chico ya murió el pobre bro no quiere cargar mano no quiere cargar de una chico de una con todo hermano en la buena que sí en la buena que sí y la ganaron la jugaron bien la jugaron miembro river que es la que tú querés hermano no me fijé en el libro de la hora chico para el royal el estilo de la batalla pero hace cuando un celular no quiere cargar chico lo tiran contra la pared hay nada más no lo perdimos juego que juega cuando no puedo y se prende el juego ahí lo puse pero nada chico nada se sale de que cargando pero mentira abro y de relajo malo extrañaremos celular bro del mucho durante a que se me lo regalaron que se me lo regaló en el mano mío bro yo no compro yo normalmente yo no compro celulares chico me lo regalan y ya jamás no lo más que te digo yo le compro la batería nueva está aquí tengo que te digo diego en serio ni un oro ando rinzano está habita duro al vento está pegando duro tú lo del me sorprendiste enemigo a la vista nunca hay gente con nosotros hermano con su cuenta es que aquí tiene la contumbre viejo que te llevas el celular y te dicen tenemos muchos celulares aquí venga a buscarlo mañana eso no me gusta dejarlo bro aquí tiene la costumbre decirte dime ríper qué fue lo que tú me dijiste dime ríper qué fue lo que tú me dijiste dame ríper qué fue lo que tú me dijiste dame ríper qué fue lo que tú me dijiste me están saliendo el requerido de la partida alvaro brother buena y buena y buena y buena y buena y con reviviendo los frutos o más para que siga de metido asesinato doble de una y de una y perdón para dónde va a crear para dónde va pero ven quédate y yo para que te lo entreguen el día que nada de mañana diálogo a ir a diego y le dí a ti que y yo vine a reparar el celular venga buscarlo mañana yo mañana mi celular hoy que lo que le van a hacer el celular una operación como uno abajo de mí si no tengo un lado de bien maito quedarte uno de vida tú supiste que es libro imagínate así en la vida ese no era mi día es lo que pasa en medio de que verán huy no yo me quiero ir de aquí ay no pacheco bro yo me quiero ir mano yo me quiero ir a buscar el problema es que si hago ruido esos panas de una vez van a saber que yo estoy aquí arriba me voy me voy crack me voy de la casa hey ulfri dime a ver tranquilo quieto uy no yo sabía chicos yo sabía mano yo sabía fz por eso me quería por eso me quería ir yo chico porque no me quería ir hermano por eso me quería ir bro porque imagínate pero yo sabía que si me movía mano ellos de una bebé iban a saber hermano si me movía y iban a saber de una oro o digo 14 59 3 18 trate de irme chico no me pudo brother no me pudo hay experto día 14 59 3 18 chico de una de una de ver víctor se salió ahorita ahorita su entrevista al pendiente 14 59 3 18 chico código odio de la escuadra 14 50 y ya lo sabe diego anselmo maíz nada ustedes saben que a veces pasa brother a veces pasan que uno no quiera pero este la mujer está la buena dicen un día hay un dicho que dice que la cuarta es la vencida de la chico a muchas cuatro estás full caliente el celular bro full full pero full caliente chico estoy diciendo a niveles a niveles extremos mano es que también eso del calor no ayuda chicos república dominicana haciendo mucho calor hermano todo se calienta la pese que yo tengo también se está calentando y tan que le quedan de andar hermano andar desaparecido que está bien tranquilo miro tranquilo quieto cuánto ahora hago de directo hago mucho iván depende depende bro de la vez hago mucha 45 y así bro del depende o quedarme ponerlo ahí ahí tienen que cargar que si hermanito muchas gracias no sé que le hizo el moro ahí empezó a cargarme salve chico guau me asusté brother está en 0% a ver si ya y su vez no quiere subir el 0 por ciento si no ven si me escriben por whatsapp acuérdate que habíamos perdido una alberto ya en la anterior mano por eso por eso pero la siguiente acuérdate que habíamos perdido la anterior a esa mi brother aunque la segunda si aunque la segunda si la jugamos bien bro aunque la segunda que jugamos y la jugamos bastante bien la verdad se pararon y que la tradición la decepción desaparecida todo y estoy tranquila por ahí puede ser el cargador creo que si viejo la verdad mano gracias titán por la tremenda compartido para ir a rica y que sí para nada 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 para el royal el estilo de la batalla y si todo esto estoy mirando para dar a 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 un sonido es un chico se repite de nuevo la historia mano no tengo no tengo diego gracias dulcita por esta compartido también lo libro de nada más tengo de silla tendrá y lo probé con uno que tiene el hermano mío y no le funcionó bro no cargo ni nada y él le funciona bien será creo que cada cargador tiene un dial de nuevo oro en la ruina chico que no pasa lo que ahorita ponganse trucha hermano que viene una escuadra con nosotros vamos que no podemos perder esta parense duro chicos parense duro y la un arma de 40 tendrá que se descortar no 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 ustedes saben que hay que ponerse pero agresivo pero obligatoriamente mano para que no agarren a uno como ahorita y los demás donde andan chicos no va a los demás brother que será se fueron donde se fueron los compas chicos a beber no agarraron la plataforma tampoco crean y raro mano que llenó un solo eso crea que aquí chico no aquí estaba mano es un solo chico que ya libro de un solo mano es un solo chico le pueden llegar bro guana me confié el chico por confiado me mató el crámano por confiado vamos pacheco tú puedes demuestrarle la ump insan y yo no es que rojiza mano y su hermano y marion y ya tiene mucho que no entra a los directos entra de vez en cuando dulcita y ya tiene que estar en el trabajo y este no anda por aquí ahorita estaba este por aquí tú sabes pero y él no lo he visto hoy ni a marioné tampoco para nada de vez en cuando entra él qué buena rojiza la de ahí mano qué buena y que fe de y al alberto te pasa pero qué buena rojiza bueno así le enseñé yo bien 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 me siento orgulloso por mi discípulo mi discípulo pacheco chico la mentira broja la yo pegar esa rojiza y y el que y muñoz cuenta de tranquila quieta no vive pero estuvo buena chico me sentí me sentí importante para la escuadra tú sabes vamos a ver si me dejaron algo aquí guau no me dejaron ni lazo ni los zapatos probando descalzo hay gracias gracias mi bro de gracia en serio alberto que bueno por lo menos servido de algo de la bien marito como ya observatorio de una ancho necesito algo 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 no tengo nada no hay que reportar lo mayor y ahorita los reportes y me matan de nuevo lo manda a soporte real real eso no fue normal en verdad de tiro a que un mp 40 broder ven para acá el que me dio la mp 40 ven mi bro ven aquí hay una mano esto no está luciado aquí ni siquiera mano entonces la torre está impumbró mira cómo le dio la mano yo me sorprendido y espérate y él no era que se estaba quejando que la web que la mp 40 no estaba pegando igual y yo la vi igualita por eso yo te pregunté bro ve acá uno la 7 rara los mp 40 eso pasa bros eso pasa mano venía agresivo el pan abro pero lo agarraste y le quitaste la agresividad un poco mas nada 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 o así así le pasa todo el ser el rey león que uno tiene por dentro el simba que uno llega por dentro digo el simba vamos a ver qué es lo que vamos a ver por aquí cual canción cual cual titán cual lo canto de todo mano tiene que especificar de cual mano pero yo siempre ando talariando pero de a ver si tú reconoces está titán a ver a ver quién la conoce esta canción para nada 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 el chico 2 si no conoce que esa canción chico no 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 me cortó la barba bro si no conoce en la canción me cortó la barba chico ahora mismo y se la sabe mi corazón encantado buena buena y una canción épica puede ser que dragon ball city no le gustara a la gente chico no le gusta así que así que chiste y que mañana te la corte y se apocalí apocalí loco por beber sin bárbaro lo cuando a él sí por beber sin bárbar a ver ofrece a ofrece yo te digo asesinato doble asesinato doble asesinato triple a por qué dominando imparable a melio da pero ok dragon ball dragon ball y si no era de no era de todo revolución le llega dragon ball y si no era de aquí la torillama pero boruto 9 boruto 9 9 del creador de naruto boruto es una historia creada por el ayudante del creador de naruto brother y como quiera la gente la voy entiendo y yo no la veo voluntad y la vería tan pronto para mí una serie con demasiado relleno del demasiado racha de asesinatos no sabe cuál es voluntad de las boruto se conoce a boruto en la no la conoce a bruto a nunca ni tomar un topo calma en mi carita en adulto no te gusta el anime a ti por los pecados capitales a ver qué anime que a mí me te gusta a ti los pecados con alma estoy cubierto cuál es el alma alma racha de asesinatos capitales le gustan a mucha gente pero si me refiero a los personajes broder como una persona derrota y los nervios pero no así tan drástico para poder darle protagonista protagonismo a lo que pasa ahora que como naruto y boruto brillaban más que los mismos personajes pero por eso no tuvieron que hacerse ahí aún así la gente no le gusta ese cambio usted sabe cuál es one piece al creador de one piece le preguntaron usted va a seguir la obra después de que usted le haga un final y él dice que él dijo que no que no van no le va a dar continuidad y yo dije en mi mente no pero ya después existe le va a hacer una continuación y ya la ni me llevan mil episodios mil episodios no ya ya no más ya no más de la chica ya más que es suficiente de roder más de mil episodios a la vez a la de ataque de los titanes brother hubo una esa trama si fue pita mano lo que pensábamos que eran los buenos al final eran los malos y lo bueno y lo malo eran lo bueno no no manu enredo esta trama mano tremendo del ataque de los titanes mano son una trama pero enredada bro la más falta uno y ya ya ganamos chico se lo llevaron no pero lo que estaba haciendo era que estaba bien bro de ver en tu sabe que estaba haciendo algo algo correcto ya buena chica la ya buena 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 le dejo en la casa a mis compas le dejo su la casa de calle si me dio de adivina cuál es el deseo de luffy buena chica en amarillo en anselmo el deseo de luffy tú sabes cuál es brother hacer la fiesta más grande del mundo a festejar con todo el mundo adicto ese es el sueño lo más seguro es ese bueno mis compitas hasta aquí lo vamos a dejar creo que ese es el sueño de luffy broder no sabe decirte si es ese malo pero conociendo como él y de una conociendo como es el segurísimo que tiene que ser eso me lioda así que ya saben mis compitas cuéntense que hay directo a las nueve de la noche ahora me dijo ahora colombia voy a comer algo y vuelvo a esa hora chico no de la noche espero que tengan feliz de todo de la tarde y de la noche así que ya saben hasta ahorita mis compitas bueno